Su reunión podría ser completamente inocente, ¿no? Quizá extrañan su hogar, como cuando los cadetes de la provincia de Morraín se pasan el domingo en el lago cercano solo porque les recuerda al océano que tanto echan de menos. O quizá los marcados están haciendo un plan para convertir a Basiat en cenizas y terminar lo que sus padres comenzaron. Puedo quedarme aquí e ignorarnos, pero mi autocomplacencia, mi miedo, podría acabar con la vida de muchos, si están planeando algo. Decirle a Dain es lo correcto, pero ni siquiera alcanzo a escuchar qué dicen. Mierda. 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 La náusea me revuelve el estómago. Tengo que acercarme más. Manteniéndome en el lado opuesto del tronco y sin salir de entre las sombras que me envuelven, bajo una rama con la velocidad de un perezoso, conteniendo la respiración mientras pruebo cada rama con un poco de mi peso antes de bajar por completo. Sus voces siguen ahogadas por el río, pero puedo escuchar al que habla más fuerte, un tipo alto de cabello oscuro y piel pálida, cuyos hombros ocupan el doble del espacio que los de cualquiera de primer año, y que está parado en posición opuesta a Saden y trae el rango de tercero. Ya perdimos a Suterlán y a Luperco, dice, pero no alcanzo a escuchar la respuesta. Tengo que bajar otras dos ramas para escuchar sus palabras con claridad. El corazón me late como si quisiera escaparse de mis costillas. Estoy tan cerca que cualquiera podría verme si observara con atención, cualquiera menos Saden, porque está de espaldas a mí. Nos guste o no, vamos a tener que mantenernos juntos si quieren llegar vivos a la graduación, dice Imogen. Con un saltito a la derecha podría devolverle esa cruel maniobra que hizo en mi hombro, le daría una patada veloz en la cabeza. Es solo que en este momento valoro mi vida más de lo que quiero vengarme, así que dejo mis pies donde están. ¿Y si descubren que nos estamos reuniendo? Pregunta una de primero con la piel oliva, mirando a todos en el círculo. Hemos hecho esto desde hace dos años y nadie se ha enterado, responde Saden, quien se cruza de brazos y se recarga en la rama que está abajo a mi derecha. No lo sabrán a menos que alguno de ustedes lo diga. Y si dicen, yo lo sabré. La amenaza es obvia en su tono. Como dijo Garrick, ya perdimos a dos de primero ante su propia negligencia. Solo quedamos 41 en el cuadrante de jinetes y no queremos perder a nadie más, pero así será si no se ayudan. Las probabilidades siempre están en nuestra contra y, créanme, todos los navarros del cuadrante buscarán razones para llamar los traidores o para obligarlos a fallar. Los demás hacen un sonido de afirmación y la intensidad en la voz de Zaden Ryerson me deja sin aliento. Carajo, no quiero encontrar nada admirable en ese tipo, pero ahí está, siendo insoportablemente admirable. Imbécil. Tengo que reconocer que sería lindo que a algún jinete con un rango alto de mi provincia le importara si los demás que somos de ahí vivimos o morimos. ¿A cuántos los han estado moliendo en los mano a mano? Pregunta Zaden. Cuatro manos se elevan, ninguna de las cuales pertenece al rubio de los pelos parados que está con los brazos cruzados y les gana en altura por al menos una cabeza a todos los demás. Liam Maheri. Está en el segundo pelotón, sección cola de nuestra ala y ya es el mejor cadete del año. Prácticamente cruzó corriendo el parapeto y destruyó a todos sus oponentes el día de evaluación física. Mierda, maldices Zaden, y daría cualquier cosa por ver su expresión mientras se lleva una mano a la cara. El grandote, Garrick, suspira. Yo les enseñaré. Ya lo reconocí. Es el líder de la sección llama del ala cuatro. Mi superior directo, por encima de Dain. Zaden niega con la cabeza. Eres el mejor para la lucha de todos nosotros. Tú eres el mejor para la lucha, replica con una pequeña sonrisa uno de segundo que está cerca de Zaden. Es guapo, con la piel morena y bronceada coronada por una nube de rizos negros y una letanía de parches en lo que alcanzo a ver de su uniforme bajo la capa. Sus facciones son lo suficientemente parecidas a las de Zaden como para que pudieran ser parientes. Primos, quizá. Fenri Orson tenía una hermana, si mal no recuerdo. Mierda, ¿cómo se llamaba el tipo? Han pasado años desde la última vez que leí los registros, pero creo que empezaba con B. El más tramposo para la lucha, quizá, comenta Imogen con tono burlón. Casi todos se ríen y hasta los de primero muestran sus sonrisas. Más bien es un maldito despiadado, aclara Garrick. Hay consenso general entre las cabezas que asienten, incluyendo la de Liam Mary. Garrick es el mejor para la lucha, pero Imogen está a su nivel y ella es mucho más paciente, comenta Zaden, lo cual es ridículo teniendo en cuenta que a mí no me pareció tan paciente mientras me rompía el brazo. Así que ustedes cuatro se van a dividir entre ellos dos para que los entrenen. Un grupo de tres no atraerá ninguna atención indeseada. ¿Qué más les está causando problemas? No puedo con esto, dice un tipo desgarbado de primero, encorvándose y llevándose sus delgados dedos a la cara. ¿Qué quieres decir? Pregunta Zaden, y hay algo áspero en su voz. No puedo con esto. El pequeño niega con la cabeza, con la muerte, con la lucha, con nada de esto. Su tono se va volviendo más agudo con cada declaración. Le rompieron el cuello a un tipo frente a mí el día de evaluación física. Quiero irme a casa. ¿Me puedes ayudar con eso? Todas las cabezas se giran hacia Zaden. No, responde este, encogiéndose de hombros. No vas a sobrevivir. Más vale aceptarlo desde ahora para que ya no me quites el tiempo. Hago todo lo que puedo por ahogar un grito, y algunos del grupo ni siquiera se molestan en intentarlo. ¿Qué? Idiota. El tipo pequeño se ve derrotado, y no puedo evitar sentirme mal por él. Eso fue un poco duro de tu parte, primo, dice el de segundo que se parece un poco a Zaden, y enarca las cejas. ¿Qué quieres que diga, Bodhi? Zaden inclina la cabeza hacia un lado y habla con tono pausado y tranquilo. No puedo salvarlos a todos, y especialmente no a quien no está dispuesto a trabajar para salvarse a sí mismo. Carajo, Zaden. ¿Qué hay que se frota el puente de la nariz? ¿Qué manera de levantar los ánimos? Si necesitan que les levante los ánimos, ambos sabemos que no vamos a salir volando del cuadrante el día de la graduación. Sean serios. Puedo tomar su mano y hacerles un montón de promesas estúpidas y vacías sobre cómo todos lo van a lograr si eso los ayuda a dormir por la noche, pero en mi experiencia, la verdad es mucho más valiosa. Gira la cabeza y supongo que está viendo al de primero, que debe seguir en pánico. La gente se muere en la guerra. Y no es algo glorioso como en los cantos de los bardos. Son cuellos rotos y caídas de más de 60 metros. No hay nada romántico en la tierra calcinada o el olor del azufre. Esto, señala hacia la ciudadela. No es una fábula donde todos salen con vida. Es la fría, dura e indiferente realidad. No todos los que estamos aquí vamos a volver a casa, a lo que queda de nuestras casas. Y no se equivoquen, estamos en guerra cada que ponemos un pie en el cuadrante. Se inclina un poco hacia el frente. Así que, si no agarras valor y luchas por tu vida, pues no. No vas a sobrevivir. Solamente los grillos se atreven a romper el silencio. Ahora, alguien deme un problema que sí pueda resolver, ordena Saden. Informe de batalla, dice en voz baja una de primero que reconozco. Su catre está a una fila del de Riano ni el mío. Mierda, ¿cómo se llama? Hay demasiadas mujeres en el dormitorio para conocerlas a todas, pero estoy segura de que ella está en el ala tres. No es que no lo entienda, pero la información se encoge de hombros. Eso es complicado, responde Imogen, dándose la vuelta para ver a Saden. Bajo la luz de la luna, su perfil es casi irreconocible como la misma persona que me destrozó el hombro. Aquella Imogen es cruel, hasta salvaje. Pero la forma en que ve a Saden le suaviza los ojos, la boca, toda la postura, mientras se acomoda un mechón de cabello rosa detrás de la oreja. Apréndete lo que te enseñan, le dice Saden a la de primero con algo de dureza en la voz. Guárdate lo que sabes y repite lo que te dicen. Mis cejas se fruncen. ¿Qué diablos quiere decir con eso? Informe de batalla es una de las clases que imparten los escribas para mantener al cuadrante al día con todos los movimientos no clasificados de las tropas y las líneas de batalla. Lo único que nos piden repetir son eventos recientes y conocimientos generales de lo que está pasando alrededor de las primeras líneas. ¿Alguien más? Preguntas Saden. Más vale que hagan sus preguntas ya. No tenemos toda la noche. De pronto me doy cuenta de que, fuera de estar reunidos en un grupo de más de tres, no hay nada malo en lo que están haciendo aquí. No hay complot, no hay rebelión, no hay peligro. Es solo un grupo de jinetes mayores aconsejando a los de primero de su provincia. Pero si Dain supiera, estaría obligado a... ¿Cuándo vamos a poder matar a Ballet Sorenbill? Pregunta un tipo que está al fondo. La sangre se me hiela. Los sonidos de afirmación entre el grupo detonan una explosión de terror dentro de mi cuerpo. Sí, Saden, dice Imogen con voz dulce, elevando sus ojos verde claro hacia él. ¿Cuándo vamos a poder vengarnos por fin? Él se da la vuelta lo suficiente como para que lo alcance a ver de perfil y la cicatriz que le cruza la cara mientras mira a Imogen con los ojos entrecerrados. Ya se los dije, la Sorrengail más chica es mía, y yo me encargaré de ella cuando llegue el momento. ¿Él se encargará de mí? Mis músculos se descongelan ante el calor de la indignación. No son una molestia de la que alguien se tiene que encargar. Mi breve admiración por Saden se terminó. ¿No aprendiste ya esa lección, Imogen? Comenta el que se parece a Saden desde la mitad del círculo. Por lo que escuché, Aethos te puso a lavar los trastes de la cena todo el mes por usar tus poderes en la colchoneta. Imogen voltea a verlo con un movimiento furioso. Su madre es responsable por la ejecución de mi madre y mi hermana. Debí haber hecho mucho más que romperle el hombro. Su mamá es responsable de la captura de casi todos nuestros padres, aclara Garrick, cruzándose de brazos sobre su ancho pecho. No la hija. Castigar a los hijos por los pecados de sus padres es lo que hacen los navarros, no los tirrís. O sea que a nosotros nos reclutan por lo que hicieron nuestros padres hace años y nos echan a este colegio que es una sentencia de muerte. Comienza a decir Imogen. Por si no lo notaste, ella está en el mismo colegio que es una sentencia de muerte, replica Garrick. Me parece que ya está sufriendo el mismo destino. ¿En serio los estoy viendo debatir sobre si debo ser castigada por ser hija de Lilith Sorengill? Que no se les olvide que su hermano era Brannan Sorengill, agrega Sadden. Tiene tantas razones para odiarnos como nosotros a ella. Mira directamente a Imogen y a la de primero que hizo la pregunta. Y no se los voy a decir otra vez. Yo me encargo de ella. ¿Alguien tiene ganas de discutir? Reina el silencio. Bien. Entonces, vuelvan a la cama y váyanse en grupos de tres, dice, haciendo un gesto con la cabeza, y los demás comienzan a dispersarse lentamente, alejándose en grupos de tres tal como les ordenó. Sadden es el último en irse. Tomo aire muy lentamente. Puede que sí sobreviva a esto, carajo. Pero tengo que asegurarme de que ya se fueron. No muevo ni un músculo, aunque los muslos se me acalambran y siento dormidos los dedos mientras cuento hasta 500 en mi cabeza, respirando lo más tranquilamente que puedo para controlar los latidos de mi corazón desbocado. No es hasta que me aseguro de estar sola, cuando las ardillas pasan corriendo por el suelo, que termino de bajar del árbol y doy un salto de un poco más de un metro hacia el suelo cubierto de hierba. Seguramente le caigo bien a Sinal, porque soy la mujer más afortunada del continente. Una sombra se abalanza hacia mí por detrás y abro la boca para gritar, pero me quedo sin aire cuando un brazo me rodea el cuello y me jala hacia un pecho duro. Grita y te mueres, susurra él, y siento un hueco en el estómago cuando el brazo es reemplazado por el filo de una daga en mi cuello. Me congelo. Reconocería el tono ronco de la voz de Saden en cualquier lugar. Maldita Zorrengail. Su mano me quita la capucha. ¿Cómo supiste? Mi tono suena francamente indignado, pero me da igual. Si me va a matar, no me voy a ir como una llorona asustada. Déjame adivinar, holiste mi perfume. ¿No es eso lo que siempre delata a la heroína en los libros? Él suelta un resoplido burlón. Manejo las sombras, pero claro, fue tu perfume lo que te delató. Baja el cuchillo y da un paso atrás. ¿Tu sello es controlar las sombras? Pregunto, sorprendida. Con razón ya alcanzó un rango tan alto. Son increíblemente pocos quienes controlan las sombras y muy codiciados para las batallas, pues son capaces de desorientar a grupos enteros de grifos, y a veces hasta acabar con ellos, dependiendo la fuerza del sello. ¿Qué? ¿Aethos no te advirtió que no anduvieras en lo oscurito conmigo? Su voz es como un terciopelo áspero sobre mi piel y me hace estremecer, pero luego saco mi propia arma de la vaina en mi muslo y la blando mientras me doy la vuelta hacia él. ¿Así es como planeas encargarte de mí? O sea que andabas de metiche, ¿verdad? Enarca una ceja negra y guarda su daga como si yo no pudiera hacerle ningún daño, lo cual sólo consigue hacerme enojar más. Puede que ahora sí tenga que matarte. Hay algo de verdad entre la burla en sus ojos. Esto es una mierda. Pues ya, hazlo. Saco otra daga, esta de debajo de mi capa, donde la traía envainada sobre las costillas, y me alejo un par de metros para tener distancia suficiente para lanzarlas, si no viene hacia mí. Él sólo mira una daga, luego la otra, suspira y se cruza de brazos. ¿En serio esa postura es la mejor defensa que tienes? Con razón y Mohen casi te arranca un brazo. Soy más peligrosa de lo que crees, fanfarroneo sin pena. Ya veo. No puedo dejar de temblar. La comisura de su boca se eleva en una sonrisa burlona. ¡Maldito! ¡Imbécil! Giro las dagas en mis manos para tomarlas por la punta, doblo las muñecas y las lanzo sobre su cabeza, una a cada lado. Se entierran perfectamente en el tronco del árbol que está detrás de él. ¡Fallaste! Ni siquiera hizo una expresión de temor. ¡Sí! Llevo las manos a mis últimas dos armas. ¿Por qué no das un par de pasos hacia atrás y pones a prueba esa teoría? La curiosidad se enciende en sus ojos, pero desaparece en un instante, enmascarada por una indiferencia fría y burlona. Todos mis sentidos están en alerta máxima, pero las sombras a mi alrededor no se mueven mientras él retrocede y me mira fijamente a los ojos. Su espalda choca contra el tronco y los mangos de mis dagas le rozan las orejas. Repíteme eso de que fallé, digo con tono amenazante, tomando por la punta la daga de mi mano derecha. ¡Fascinante! Te ves toda débil y frágil, pero en realidad eres una cosita violenta, ¿verdad? Una sonrisa complacida le curva sus perfectos labios mientras las sombras suben por el tronco del roble tomando la forma de unos dedos que sacan las dagas del árbol y las llevan a las manos de Saden, que ya las estaban esperando. El aire me abandona en una enorme exhalación. Tiene ese tipo de poder que podría acabar conmigo sin mover ni un dedo, el control de las sombras. La futilidad de que siquiera intente defenderme de él es risible. Odio lo hermoso que es, lo letal que lo hacen sus habilidades mientras avanza hacia mí, con las sombras rodeándole los pasos. Es como una de esas flores venenosas de los bosques signianos al este sobre las que he leído. Su encanto es una advertencia de que no debes acertarte demasiado, y definitivamente yo estoy demasiado cerca. Cambio la posición de mis dagas para tomarlas por el mango y me preparo para el ataque. Deberías enseñarle ese truquito a Jack Paolo, dice Saden, extendiendo las manos para entregarme mis dagas. Disculpa, es una trampa. Tiene que ser una trampa. Él se acerca más y yo levanto el arma. El corazón me da un vuelco y mi pulso se vuelve irregular por el miedo que me va recorriendo el sistema. El torsecuello es el primero que juró muy públicamente que te va a asesinar. A Clara Saden mientras la punta de mi cuchillo se pega a la tela a la altura del abdomen. Él mete una mano bajo mi capa y acomoda una daga en la vaina de mi muslo, luego abre el costado de mi capa y se detiene. Su mirada se clava en la trenza que cae sobre mi hombro, y podría jurar que se queda sin aliento por un instante antes de meter la otra daga en una de las fundas de mis costillas. Probablemente se pensaría dos veces eso de planear matarte si le lanzaras algunas dagas a la cabeza. Esto es, esto es, extraño. Tiene que ser una especie de juego para confundirme, ¿verdad? Y si es eso, lo está jugando muy, pero muy bien. ¿Por qué el honor de matarme te toca a ti? Insto. Tú me querías muerta desde mucho antes que tu pequeño club eligiera mi árbol para reunirse, así que me imagino que en tu cabeza ya solo te falta enterrarme. Mira la daga que tengo contra su estómago. ¿Planeas contarle a alguien sobre mi pequeño club? Me mira a los ojos y en ellos no encuentro más que muerte fría y calculadora. No, le respondo honestamente, intentando no temblar. ¿Por qué no? Inclina la cabeza hacia un lado y examina mi rostro como si fuera una rareza. Es ilegal que los hijos de los oficiales separatistas se reúnan en grupos de más de tres. Lo sé bien. He vivido en Bajiat mucho más tiempo que tú. Levanto la barbilla. ¿Y no vas a ir corriendo con mamita o con tu adorado Dain a decirles que nos hemos estado reuniendo? Sus ojos se entrecierran sin dejar de ver los míos. El estómago me da un vuelco como cuando me subí al parapeto, como si todo mi cuerpo supiera que la acción que elija a continuación determinará mi esperanza de vida. Los estabas ayudando. No veo por qué deberían ser castigados por eso. No sería justo ni para él ni para los demás. ¿Su reunioncita era ilegal? Por supuesto que sí. ¿Deberían morir por eso? Por supuesto que no y eso es exactamente lo que pasará si los delato. A los de primero los ejecutarían tan solo por pedir que los entrenen, y los cadetes mayores se irían con ellos porque los ayudaron. No voy a decir nada. Me mira como si intentara ver mi interior y siento algo helado sobre mi cabeza. Mi mano está firme, pero mis nervios están desechos por lo que podría pasar en los próximos 30 segundos. Puede matarme aquí mismo, echar mi cuerpo al río y nadie sabría que desaparecí hasta que la corriente arrastre mi cadáver río abajo. Pero no voy a permitir que acabe conmigo sin derramar ante su sangre, eso es seguro. Interesante, dice en voz baja. Ya veremos si cumples tu palabra, y si lo haces, desafortunadamente me parece que te deberé un favor. Con esto, se aleja, se da la vuelta y se va hacia la escalera en el risco que lleva hacia la ciudadela. Un momento. ¿Qué? ¿No te vas a encargar de mí? Le grito, con cara de sorpresa y confusión. Esta noche no, dice por encima del hombro. ¿Qué te detiene? No es divertido si ya te lo esperas, me responde mientras se adentra en la oscuridad. Ahora, vete a la cama antes de que tu líder de ala se dé cuenta de que te saliste después del toque de queda. ¿Qué? Estoy boquiabierta. Tú eres mi líder de ala. Pero ya desapareció entre las sombras y me dejó hablando sola como una tonta. Ni siquiera me preguntó qué llevo en el moral. Una pequeña sonrisa se dibuja en mi cara mientras meto el brazo al cabestrillo, soltando un suspiro de alivio cuando me quito el peso del hombro. Una tonta con vallas Fonilí. 8. Hay un arte en el envenenamiento del que poco se habla y ese es el de encontrar el momento perfecto. Sólo un maestro puede dosificar y administrar correctamente para un ataque efectivo. Se debe tener en cuenta tanto el cuerpo del individuo como el método de administración. Usos efectivos de las hierbas salvajes y de cultivo Por el Capitán Laurence Medina El dormitorio de mujeres está en silencio mientras me visto por la mañana, cuando el sol apenas está asomando por el horizonte en las ventanas allá a lo lejos. Tomo el chaleco de escamas de dragón del gancho donde lo colgué para que se secara en una esquina de mi cama y me lo pongo sobre mi camiseta negra de manga corta. Menos mal que ya aprendí a atarme las cintas de la espalda, porque Riano no está en su cama. Al menos una de nosotras está teniendo los necesarios orgasmos. Estoy casi segura de que al menos un par de personas están con sus parejas en los catres abarrotados de este lugar. Los líderes de pelotón hablan mucho sobre obedecer el toque de queda, pero en realidad a nadie le interesa. Bueno, excepto a Dain. A él le importan todas las reglas. Dain. Mi pecho se tensa y sonrío mientras termino de trenzarme el cabello para formar una corona. Verlo es la mejor parte de mi día, incluso en los momentos en que no es para nada amable en público. Incluso en esos momentos en que está obsesionado con intentar salvarme de este lugar. Tomo mi mochila para salir, paso junto a una fila de camas vacías que eran de la docena de mujeres que no vivieron para llegar a agosto, y abro la puerta. Ahí está. Los ojos de Dain se iluminan mientras se aleja de la pared del pasillo en la que estaba recargado, obviamente esperándome. Buenas. No puedo contener la sonrisa que se dibuja en mi boca. No tienes que acompañarme todas las mañanas al trabajo, ¿sabes? Es el único momento en que puedo verte sin ser tu líder de pelotón, replica mientras avanzamos por el pasillo vacío, pasando junto a los corredores que nos llevarán a nuestras habitaciones si sobrevivimos a la trilla. Créeme que vale la pena levantarme una hora antes, aunque aún no entiendo por qué te ofreciste para hacer el desayuno en vez de cualquier otra cosa. Me encojo de hombros. Tengo mis razones. Y son muy, pero muy, muy buenas razones. Aunque sí extraño la hora extra de sueño que tenía antes de que escogiéramos nuestros deberes la semana pasada. Una puerta se abre de golpe a nuestra derecha y Dain se pone de inmediato frente a mí, moviéndome con un brazo con tanta fuerza que me estrello de cara contra su espalda. Huele a cuero, jabón y... ¿Rianon? Dice él. Perdón. Los ojos de mi amiga se abren de par en par. Salgo de detrás de Dain y me pongo a su lado para verla. Me preguntaba dónde estabas. Una sonrisa me llena el rostro mientras Tara aparece junto a ella. Hola, Tara. Hola, Baelit. Me saluda agitando una mano y luego se va por el pasillo, acomodándose la camisa dentro de los pantalones. Tenemos toque de queda, cadete, la regaña Dain, y tengo que controlar el impulso de poner los ojos en blanco. Y sabes que nadie debería estar en las habitaciones privadas hasta después de la trilla. Quizás solo nos levantamos temprano, argumenta Rianon. Ya sabes, como ustedes. Nos mira con una sonrisa traviesa. Dain se frota el puente de la nariz. Vuelve a los dormitorios y finge que pasaste la noche ahí, ¿sí? Claro que sí. Me da un apretoncito en la mano al pasar junto a mí. Bien hecho, le susurro. Tara le había gustado desde que llegamos a este lugar. ¿Verdad que sí? Se aleja con una sonrisa y luego da la vuelta hacia las puertas del dormitorio. Monitorear las vidas sexuales de los de primero no era lo que tenía en mente cuando apliqué para ser líder de pelotón, mas cuya Dain, y seguimos nuestro camino hacia la cocina. ¡Ay, por favor! Como si tú mismo no hubieras sido de primero el año pasado. Enarca una ceja con gesto pensativo y un poco después se encoge de hombros. Tienes un punto. Y ahora tú eres de primero. Sus ojos se posan discretamente en mí mientras nos acercamos a las puertas en arco que llevan a la rotonda y sus labios se separan como si fuera a decir algo más. Pero luego desvía la mirada y se adelanta para abrirme la puerta. Vaya, Dain a Etos. ¿Me estás preguntando sobre mi vida sexual? Dejo que mis dedos acaricien los colmillos expuestos del dragón verde que conforma el pilar y disimulo una sonrisa mientras seguimos caminando. No. Niega con la cabeza, pero luego se detiene a pensarlo. Bueno, ¿hay una vida sexual sobre la que deba preguntarte? Subimos los escalones que llevan al área común y me doy la vuelta justo frente a la puerta para mirarlo. Está dos escalones debajo de mí, lo que hace que nuestros ojos queden al mismo nivel. Desde que llegué, me doy unos golpecitos en el mentón con un dedo y sonrío. No es de tu incumbencia. Y, antes de llegar, tampoco es de tu incumbencia. Tienes otro punto. Su boca se curva en una enorme sonrisa que me hace desear que si fuera de su incumbencia. Me doy la vuelta antes de hacer algo increíblemente estúpido como convertirlo en un tema que sí le incumbe. Entramos al área común, pasando por las mesas vacías en la entrada de la biblioteca. No es para nada tan increíble como los archivos de los escribas, pero tienen todos los libros que necesitaré para estudiar. ¿Estás lista para lo de hoy? Me pregunta Dain mientras nos acercamos al salón de reuniones. ¿Para los retos que empiezan esta tarde? La sola pregunta me retuerce el estómago. Estaré bien, le aseguro, pero él se pone frente a mí y me obliga a detenerme. Sé que has estado practicando con Rhiannon, pero la preocupación le arruga la frente. Si voy a poder, le prometo, mirándolo a los ojos para que sepa que lo digo en serio. No tienes que preocuparte por mí. Anoche pusieron el nombre de Oren Seyfert junto al mío justo donde Brennan dijo que aparecerían. Es un chico rubio y alto del ala uno con suficientes habilidades con las vagas, pero unos golpes impresionantes. Siempre me preocuparé por ti. La mano de Dain se cierra en puño. No lo hagas. Niego con la cabeza. Yo puedo sola. Es solo que no quiero volver a verte herida. Las costillas me aplastan el corazón. Pues no lo veas. Tomo su mano callosa entre la mía. No me puedes salvar de esto, Dain. Tendré que enfrentar un reto cada semana como todos los demás cadetes. Y eso no será todo. No puedes protegerme de la trilla, del guantelete, de Jack Parlow. Tienes que andarte con cuidado con ese tipo, dice Dain con un gesto de pesar. Evita a ese imbécil creído lo más que puedas, B. No le des excusas para atacarte. Ya es responsable de demasiados nombres en la lista de muertos. O sea que los dragones lo van a amar. Siempre prefieren a los más salvajes. Dain me da un suave apretón en la mano. Solo mantente lejos de él. Esto me sorprende. El consejo es tan diferente al de Saden de lanzarle unas dagas a la cabeza. Saden. El nudo de culpa que se ató en mi estómago desde la semana pasada se aprieta un poco más. De acuerdo con el código, debería decirle a Dain que vi a los marcados bajo el roble. Pero no lo haré. Y no porque le dije a Saden que no diría nada. Sino porque me parece que guardar ese secreto es lo correcto. Nunca en mi vida le había escondido algo a Dain. ¿Vaí, Elit? ¿Me escuchaste? Pregunta Dain, llevando una mano hacia mi cara. Me vuelvo para verlo. Pero, asiento y repito lo que me acaba de decir. Que me mantenga lejos de Barlobe. Baja la mano y se la guarda en el bolsillo del pantalón. Espero que se le pasen esas ideas en tu contra. ¿A la mayoría de los hombres se les olvida cuando una mujer les pone un cuchillo en la entrepierna? Lo miro con una ceja levantada. No. Suspira. ¿Sabes? Aún no es tarde para llevarte con los escribas. Fitz y Bonds te aceptaría. La campana suena, anunciando que ya son las cinco y cuarto, y me salva de otra sesión de Dain rogándome que huya al cuadrante de escribas. Estaré bien. Te veo en la formación. Le doy un apretoncito en la mano y me voy hacia la cocina. Siempre soy la primera en llegar, y hoy no es la excepción. Me guardo el frasco de vallas fonilí secas y pulverizadas que traía en el morral y me pongo a trabajar mientras llegan los demás con sus caras llenas de modorra y pesadumbre. El polvo es casi blanco, casi invisible mientras tomo mi lugar en la línea para servir el desayuno una hora después, y casi indetectable cuando lo espolvoreo sobre los huevos revueltos de Oren Seifert, que ya viene hacia acá. Tengan en cuenta los temperamentos de cada raza cuando decidan a cuáles dragones acercarse y de cuáles huir en la trilla, dice el profesor Kaori, con sus ojos serios y oscuros bajando hacia la nariz mientras observa por un instante a los nuevos reclutas. Y luego cambia la proyección que él mismo hizo aparecer de un verde cola de daga a un rojo cola de escorpión. Es ilusionista y el único profesor del cuadrante cuyo sello es proyectar lo que ve en su cabeza, lo cual convierte a esta clase en una de mis favoritas. También es la razón por la que supe exactamente cómo se ve Oren Seifert. ¿Me siento culpable por engañar abiertamente a un profesor sobre las razones por las que necesitaba encontrar a otro cadete? ¿Qué? No. ¿Creo que es trampa? Tampoco. Hice exactamente lo que Mira me sugirió, usé mi cerebro. El rojo cola de escorpión en el centro de nuestras mesas acomodadas en círculo tiene una fracción de su tamaño real, máximo un metro ochenta, pero es una réplica exacta de esa criatura con aliento de fuego que nos espera en el valle para la trilla. Los rojos cola de escorpión, como Grian, a quien están viendo aquí, son los que se enojan más rápido, continúa el profesor, y su bigote perfectamente arreglado se curva cuando sonríe al ver la proyección como si se tratara del dragón real. Todos tomamos notas. Así que si lo ofenden, serán. Su almuerzo, dice Ridok a mi izquierda, y toda la clase se ríe. Hasta Jack Paolo, que no ha dejado de lanzarme miradas de odio desde que su pelotón llegó a su lado del aula hace media hora, suelta una risita. Exactamente, responde el profesor Kaori. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de acercarse a un rojo cola de escorpión? Recorre al grupo con la mirada. Yo sé la respuesta, pero no levanto la mano porque estoy siguiendo el consejo de Dain de no llamar la atención. No acercarse, susurra Rianon junto a mí, y ahogo unas risitas. Prefieren que se les acerquen por la izquierda y de frente. Si es posible, responde a una mujer de otro pelotón. ¡Excelente! El profesor Kaori asiente. Para la trilla, hay tres rojos cola de escorpión dispuestos a crear un vínculo. Frente a nosotros, la imagen cambia a otro dragón distinto. ¿Cuántos dragones hay en total? Pregunta Rianon. Este año, 100, le responde el profesor Kaori, cambiando la imagen de nuevo. Pero puede que algunos cambien de parecer durante la presentación dentro de dos meses, dependiendo de lo que ven. El corazón se me va al suelo. Son 37 menos que el año pasado. Y quizá aún menos si no les gusta lo que ven cuando desfilemos frente a ellos para que nos evalúen dos días antes de la trilla. Pero, claro, siempre hay menos cadetes tras ese mismo evento. El profesor Kaori eleva sus cejas oscuras. Sí, cadetes o Rengail, así es, y 26 menos que el año antepasado. Hay menos dragones que deciden vincularse, pero el número de jinetes que entran al cuadrante sigue siendo el mismo. Mi mente se pone a trabajar. Los ataques en la frontera este están incrementando, de acuerdo con cada informe de batalla, pero hay menos dragones dispuestos a formar vínculos para defender a Navarre. ¿Dicen por qué no quieren formar un vínculo? Pregunta otro de primero. No, tarado, se burla Jack, mirando al cadete con sus glaciares ojos azules entrecerrados. Los dragones solo hablan con el jinete con el que se vincularon, así como solo les dan su nombre completo a ellos. Ya debería saberlo. El profesor Kaori le lanza una mirada a Jack que le cierra la boca, pero no evita que vea con desprecio al otro cadete. No comparten sus razones, dice nuestro instructor. Y cualquier persona que respete su vida no hace preguntas que los dragones no están dispuestos a responder. ¿Los números afectan las protecciones? Pregunta Aureli, que está sentada atrás de mí, golpeteando su pluma en la orilla de su escritorio. Nunca se puede quedar quieta. La quijada del profesor Kaori da dos saltitos. No estamos seguros. El número de dragones vinculados nunca antes ha afectado la integridad de las protecciones de Navarre, pero no les voy a mentir diciéndoles que no estamos viendo cada vez más fallas cuando, por informe de batalla, saben que sí. Las protecciones están fallando a un ritmo que me revuelve el estómago cada que la profesora de vera comienza nuestro informe de batalla diario. O nos estamos volviendo más débiles o nuestros enemigos se están haciendo más fuertes. Amas posibilidades implican que los cadetes en esta aula son más necesarios que nunca. Incluso yo. La imagen cambia a Sgail, el dragón azul marino que está unido a Saven. El estómago se me retuerce al recordar cómo me miró el primer día. No tienen que preocuparse por cómo se pueden acercar a los dragones azules, porque no hay ninguno dispuesto a vincularse en esta trilla, pero sí deberían reconocer a Sgail si la ven, dice el profesor Kaori. Para que puedan salir corriendo como locos, agrega Ridop. Asiento mientras los demás se ríen. Es una azul cola de daga, el menos común de los azules, y sí, si la ven sin su jinete, deberían, definitivamente deberían buscar otro lugar donde estar. La palabra despiadada no alcanza para describirla, y no responde a lo que suponemos que los dragones consideran ley. Incluso se vinculó con el pariente de uno de sus antiguos jinetes, lo cual, como saben, suele estar prohibido, pero Sgail hace lo que se le da la gana, cuando se le da la gana. De hecho, si ven a cualquiera de los azules, no se les acerquen. Solo. Corran, dice Ridop, pasándose una mano por su cabello café y despeinado. Corran, repite el profesor con una sonrisa, y el bigote sobre su labio tiembla un poco. Hay unos cuantos azules en servicio actualmente, pero los encontrarán en las montañas Sveen, al este, donde la lucha es más intensa. Todos son intimidantes, pero Sgail es la más poderosa de todos. Esto me deja sin aliento. Con razón Sveen puede manipular a las sombras, sombras que pueden sacar dagas de los árboles, sombras que probablemente pueden lanzar esas mismas dagas. Y sin embargo, me dejó vivir. Pongo la semilla de ternura que me da ese pensamiento muy pero muy lejos. Probablemente solo lo hizo para jugar con tu mente, como un monstruo que juega con su presa antes de matarla. —¿Y el dragón negro? —pregunta el de primero que está junto a Jack. —Hay uno, ¿verdad? El rostro de Jack se ilumina. —Quiero ese. —Va a dar igual. El profesor Kaori gira la muñeca, Sgail desaparece y un enorme dragón negro toma su lugar. Hasta la ilusión es más grande, por lo que tengo que echar la cabeza hacia atrás un poco para verlo completo. Pero solo para calmar su curiosidad, porque es la única vez que lo verán, aquí tienen al único otro dragón negro además del que posee el general Melgren. —Es enorme —exclama Rhiannon. —¿Y tiene cola de garrote? —No. —Cola de masa. Tiene el mismo poder que un cola de garrote para aplastarte, pero esos picos pueden destripar a una persona con la misma facilidad que un cola de daga. —Lo mejor de dos mundos, comenta Jack. Parece una máquina de matar. —Lo es, reconoce el profesor Kaori. —Y, honestamente, hace cinco años que no lo veo, así que esta imagen está bastante obsoleta. —Pero, ya que lo tenemos aquí, ¿qué me pueden decir sobre los dragones negros? —Son los más inteligentes y juiciosos, responde Aureli. —Y los menos comunes, agrego. —No ha nacido uno en el último siglo. —Correcto. —El profesor Kaori mueve la imagen y me encuentro con un par de ojos amarillos que me miran con furia. —También son los más astutos. —No hay forma de engañar a un dragón negro. —Este tiene un poco más de cien años, lo que significa que está a la mitad de su vida. —Es considerado un dragón de guerra incluso entre los suyos, y si no fuera por él, probablemente hubiéramos perdido en la rebelión Tirriz. —Agréguenle a eso que es un cola de masa y verán que es uno de los dragones más mortíferos en Navarre. —Apuesto a que da un sello impresionante. —¿Cómo te acercas a él? —pregunta Jack, inclinándose hacia adelante en su asiento. Sus ojos están llenos de avaricia, y la expresión es la misma en los de su amigo que está junto a él. —Eso es lo último que este reino necesita, que alguien tan cruel como Jack se vincule con un dragón negro. —No, gracias. —No lo haces, responde el profesor Kaori. —No ha aceptado vincularse desde que su anterior y único jinete murió en las revueltas, y la única forma en que podrías estar cerca de él es en el valle, a donde no llegarás, porque te calcinaría antes de cruzar el cañón. —La pelirroja de piel muy blanca que está frente a mí, al otro lado del círculo, se mueve incómodamente en su asiento y se jala una manga para cubrir su reliquia de la rebelión. —Alguien debería preguntarle de nuevo, sugiere Jack con tono ansioso. —No funciona así, Barlobe. —Ahora, solo hay otro dragón negro, que está en servicio. —El del general Melgren, dice Sawyer. —Tiene el cuaderno cerrado frente a él, pero no lo culpo. —Yo tampoco tomaría muchas notas si estuviera repitiendo esta clase. —Kodak, ¿verdad? —Sí. —El profesor Kaori asiente. —El mayor de su madriguera, un cola de espada. —Por pura curiosidad, los ojos azul glaciar de Jack no se despegan de la ilusión del dragón negro que sigue proyectándose. —¿Qué sello le daría este muchacho a su jinete? —El profesor Kaori cierra la mano y la ilusión desaparece. —No se puede saber. —Los sellos son resultado de la química particular entre el jinete y el dragón, y por lo general dicen más del jinete que del dragón. —Entre más fuerte sea el vínculo y más poderoso el dragón, más fuerte será también el sello. —Bueno. —¿Cuál era el de su jinete anterior? —pregunta Jack. —El sello de Naolin era el de la apropiación. El profesor Kaori encorva un poco la espalda. —Podía absorber poderes de distintas fuentes, otros dragones, otros jinetes, y utilizarlos o redistribuirlos. —¡Qué brutal! —El tono de rido que es el de todo un fan. —Si era brutal, reconoce el profesor. —¿Qué puede matar a alguien con esa clase de sello? —pregunta Jack, cruzándose de brazos. —El profesor Kaori me mira por un segundo antes de voltear a otro lado. Intentó usar ese poder para revivir a un jinete caído, lo cual no funcionó, porque no hay sello capaz de hacer una resurrección, y agotó sus fuerzas en el proceso. Usando una frase a la que se acostumbrarán después de la trilla, se consumió y murió junto al otro jinete. Algo se mueve dentro de mi pecho, una sensación que no puedo explicar, pero que a la vez es imposible de ignorar. Suenan las campanas, anunciando que se acabó la hora, y todos nos ponemos a recoger nuestras cosas. Los pelotones salen al pasillo, dejando la habitación vacía, y yo me levanto de mi escritorio y me echo el morral al hombro mientras Rianon me espera en la puerta con gesto confundido. —Fue Brennan, ¿verdad? —le pregunto al profesor. La tristeza llena su mirada al posarse sobre mis ojos. —Sí. —Murió intentando salvar a tu hermano, pero ya era demasiado tarde para Brennan. —¿Por qué lo hizo? —Me reacomodo el morral. —No es posible resucitar a alguien. —¿Por qué se mataría si Brennan ya se había ido? —Una estampida de dolor me aplasta el corazón y me deja sin aliento. Brennan no hubiera querido que nadie muriera por él. —No era así. El profesor Kaori se recarga en su escritorio y jala los pelitos cortos y oscuros de su bigote, mirándome. —Ser una Sorrengail no te ha ayudado en nada aquí, ¿verdad? —Niego con la cabeza. —Hay bastantes cadetes que quisieran ponernos a mí y a mi apellido en mi lugar. —El asiente. —No será así cuando te vayas. —Después de la graduación, descubrirás que ser la hija de la general Sorrengail significa que los demás harán lo que sea por mantenerte con vida, incluso contenta, no porque amen a tu madre, sino porque o le temen o porque quieren algo de ella. —¿Cuál de esos dos eran Aulín? —Un poco de ambos. Y a veces es difícil que un jinete con un sello tan poderoso acepte sus límites. Después de todo, vincularte con un dragón te convierte en jinete, pero revivir a alguien, eso te convierte en un dios. —Yo no creo que a Malek le agrade que un mortal se ande queriendo meter en sus territorios. —Gracias por responder. Giro y comienzo a caminar hacia la puerta. —Va, Yelit, dice el profesor Kaori, y me doy la vuelta de nuevo para mirarlo. —Les di clases a tus dos hermanos. Un sello como el mío es demasiado útil en el aula para dejar que esté con un ala mucho tiempo. Brennan era un jinete espectacular y un buen hombre. Mira, es astuta y tiene talento sobre el lomo de un dragón. —Asiento. —Pero tú eres más lista que ellos dos. —Esto me toma por sorpresa. No es frecuente que me comparen con mis hermanos y resulte que soy mejor en algo que los dos. —Y, porque te he visto ayudando a tu amiga en sus estudios en el área común todas las noches, me parece que también eres más compasiva. —Que no se te olvide eso. —Gracias, pero ser inteligente y compasiva no me va a ayudar cuando llegue la trilla. Se me escapa una carcajada de burla hacia mí misma. —Usted sabe más de dragones que nadie en todo el cuadrante, y probablemente más que cualquiera en el continente. —Eligen la fuerza y la astucia. —Eligen por razones que no les parece prudente compartir con nosotros, me dice, levantándose del escritorio. —Y la fuerza física no lo es todo, va y élite. —Asiento, porque no encuentro palabras adecuadas para sus halagos bien intencionados, y voy hacia la puerta a reunirme con Riannon. Lo único que tengo por seguro en este momento es que la compasión no me va a ayudar sobre la colchoneta después del almuerzo. Estoy tan nerviosa que podría vomitar mientras espero en una orilla de la ancha colchoneta negra, viendo como Riannon muele a su oponente. —Es un tipo de Lala 2, y en muy poco tiempo ella lo atrapa en una llave de cabeza y lo deja sin aire. Es un movimiento que ha intentado enseñarme una y otra vez durante las últimas semanas. —Hace que parezca tan fácil, le digo a Dain, que está junto a mí, con su codo rozando el mío. —Va a intentar matarte. —¿Qué? —Levanto la vista y sigo el rumbo de sus ojos, que van a dos colchonetas de donde estamos. Dain está lanzándole dagas con la mirada a Saden, quien está al otro lado de la colchoneta con una expresión de aburrimiento profundo mientras Riannon le aprieta más el cuello al primerizo del Lala 2. —Tu oponente —dice Dain en voz baja. —Lo escuché hablando con algunos de sus amigos. —Creen que eres un lastre para el Lala gracias al tal Barlobe. Su mirada pasa a Oren, que me está observando como si yo fuera un maldito adorno que planea romper. Pero hay un tono verdoso en su piel que me hace sonreír. —Estaré bien, aseguro, porque ese es mi maldito mantre. Estoy vestida con el chaleco de escamas de dragón que ya empiezo a sentir como una segunda piel y mi ropa de combate. —Llevo las cuatro dagas envainadas y, si mi plan sale como espero, pronto tendré una más en mi colección. El de primero del Lala 2 se desmaya y Riannon se incorpora victoriosa mientras aplaudimos. Luego se agacha hacia su oponente y le quita la daga que trae en un costado. —Me parece que ahora esto me pertenece. —Disfruta tu siesta. Y le da unos golpecitos en la cabeza, lo que me hace reír. —No sé por qué te estás riendo, Sorrengail, dice una voz maliciosa desde atrás de mí. Me vuelvo para ver a Jack, que está recargado contra los tablones de madera que cubren la pared a unos tres metros de mí, con una sonrisa que sólo se puede describir como macabra. —Jódete, Barlobe, le respondo, pintándole dedo. —Honestamente espero que ganes el reto de hoy. Sus ojos brillan con una alegría sádica que me asquea. Sería una pena que alguien más te matara antes que me toque mi turno. Pero no me sorprendería. —Las violetas son algo tan delicado, tan frágil. —Delicadas sus nalgas. Probablemente se pensaría dos veces eso de planear matarte si le lanzaras algunas dagas a la cabeza. Desenfundo las dos dagas que traigo sobre las costillas y las lanzo hacia él con un movimiento ágil. Caen justamente donde quería, una casi rozándole la oreja y la otra a un par de centímetros debajo de su entrepierna. El miedo se evidencia en sus ojos. Sonrío sin recato y agito los dedos a manera de saludo. —Violet, si sea da ahí mientras Jack se mueve entre mis dagas para alejarse de la pared. —Vas a pagar por eso. Jack me señala y se va, furioso, pero se le nota un temblorcito en el movimiento de sus hombros. Veo su espalda alejándose y luego recojo mis dagas y las guardo en las vainas de mis costillas antes de volver a pararme junto a Dime. —¿Qué diablos fue eso? —me pregunta, molesto. —Te dije que mantuvieras bajo perfil con él, y tú, niega con la cabeza sin quitarme la vista de encima. —¿Tú lo haces enojar aún más? —Mantener un perfil bajo no me estaba llevando a ningún lado, digo encogiéndome de hombros mientras sacan en brazos al oponente de Rhiannon de la colchoneta. —Tiene que darse cuenta de que no soy un lastre. —¿Y qué será más difícil matarme de lo que cree? —No hay forma de ignorar el cosquilleo en mi cabeza, así que dejo que mi mirada se mueva para encontrarse con la de Saden. El corazón me da esos estúpidos brinquitos otra vez, como si Saden hubiera mandado a sus sombras para apachurrarme el órgano. Levanta su ceja con la cicatriz y podría jurar que hay una sonrisita escondida en su cara cuando se va a ver a los cadetes del ala cuatro que están en la otra colchoneta. —¡Qué genial! —dice Rhiannon mientras se acomoda junto a mí. Pensé que Jack se iba a cagar en los pantalones. Disimulo una sonrisa. —No la celebres, la regaña Dain. —Zorren Gael El profesor Emeterio mira su cuaderno y enarca una ceja negra y tupida antes de continuar. —Seifert Paso saliva para tragarme el pánico que va subiendo por mi garganta y entro a la colchoneta frente a Oren, que en definitiva ya se ve totalmente verde. Justo a tiempo. Me preparé lo mejor que pude, vendando mis tobillos y rodillas por si ataca hacia las piernas. —No te lo tomes personal —dice mientras empezamos a acecharnos con ambas manos levantadas. —Pero eres un estorbo para tu ala. Se lanza hacia mí, pero su patada tiene poca potencia y le esquivo con un giro, dándole un golpe en el riñón antes de volver a mi posición inicial y tomar una daga. —No soy más estorbosa que tú —comento. Su pecho se agita un poco y el sudor le perla a la frente, pero se lo quita sacudiendo la cabeza y parpadeando furiosamente mientras busca su propia arma. —Mi hermana es curandera. —Escuché que tus huesos se rompen como ramitas. —¿Por qué no te acercas para descubrirlo? —Finjo una sonrisa y espero que vuelva a atacarme, porque esa es su técnica. —He tenido tres sesiones para observarlo en las otras colchonetas. —Es un toro, puro poder y nada de agilidad. Su cuerpo entero se sacude como si fuera a vomitar, lo que lo hace cubrirse la boca con la mano vacía, tomando aire antes de volver a erguirse. —Debería ir contra él, pero solo espero. Y luego se lanza hacia mí blandiendo su arma en posición de ataque. —El corazón se me acelera mientras espero los tortuosos instantes que le toma alcanzarme, pero mi corazón logra convencer a mi cuerpo de quedarme firme hasta el último segundo posible. Él baja el cuchillo y lo esquivo hacia la izquierda, le provoco una pequeña cortada en el costado con mi arma durante ese movimiento, luego me doy la vuelta y le suelto una patada por la espalda que lo hace tamalearse. —¡Ahora! Se cae a la colchoneta y de inmediato tomo ventaja al hundirle una rodilla en la espalda como lo hizo Imogen conmigo y además le pongo el filo de la daga en la garganta. —¡Ríndete! —¿Quién necesita fuerza cuando tienes velocidad y acero? —¡No! —grita, pero su cuerpo se retuerce debajo de mí y le sobreviene una arcada que lanza todo lo que ha comido desde el desayuno junto a nosotros sobre la colchoneta. —¡Qué perro asco! —¡Ay, dioses! —grita Rhiannon, obviamente asqueada. —¡Ríndete! —le exijo de nuevo, pero sus arcadas son tan intensas que tengo que alejar mi arma para no partirle la garganta por accidente. —Se rinde, declara el profesor Emeterio con un gesto de asco. Guardo mi arma en su funda y me quito de encima, esquivando los charcos de porquería. Luego tomo la daga que orden tiró unos metros más allá mientras sigue vomitando. —El cuchillo es más pesado y más largo que los que yo tengo, pero ahora es mío, y me lo gané. Lo envaino en un espacio vacío sobre mi muslo izquierdo. —¡Ganaste! —dice Rhiannon, envolviéndome en un abrazo mientras salgo de la colchoneta. —Está enfermo, comento, encogiéndome de hombros. —Yo sin problemas prefiero tener suerte que tener habilidades, me responde. —Tengo que buscar a alguien que limpie esto, dice Daim, que también parece que está por vomitar. —¡Gané! Encontrar el momento perfecto es lo más difícil de mi plan. —La semana después de lo de Oren también gano, cuando una chica fornida del ala 1 no logra concentrarse lo suficiente para lanzar un golpe digno gracias a unos cuantos hongos Leigorrel y sus propiedades alucinógenas que quién sabe cómo terminaron en su almuerzo. —Alcanza a darme una buena patada en la rodilla, pero nada que un par de días vendada no arreglen. —Gano la semana después de eso cuando un tipo alto del ala 3 se tropieza porque sus enormes pies temporalmente pierden por completo la sensibilidad, cortesía de la raíz de Sina que crece en un saliente cerca del barranco. —Pero fallé un poco con el tiempo y alcanza a darme unos buenos golpes en la cara que me dejan el labio roto y un moretón que me llena de color la mejilla durante 11 días, pero al menos no me rompió la quijada. —Gano de nuevo la otra semana cuando la vista de una cadete rolliza se pone borrosa por culpa de las hojas de tarsila que de algún modo se colaron en su té. —Es rápida, me tira a la colchoneta y me suelta unas patadas increíblemente dolorosas en el abdomen, me deja varios golpes coloridos y la clara huella de su bota sobre las costillas. —Esta ocasión casi no lo soporté y quise ir a ver a Nolón, pero apreté los dientes y me vendé las costillas, decidida a no darles razones a los demás para que me quisieran sacar como Jack o cualquiera de los marcados. —Me gano mi quinta daga, que tiene un bonito rubí en el mango, en el último reto en agosto, cuando me enfrento a un tipo especialmente sudoroso con los dientes del frente separados y lo dejo tirado en la colchoneta. —La corteza del árbol carmín que se metió en su odre lo enfermó y lo volvió torpe. —Los efectos son muy parecidos a los de las vallas Fonilí, y es una pena que todo el tercer pelotón, sección garra del ala 3 esté sufriendo del mismo mal. —Debe ser algo viral, al menos eso dicen cuando el tipo al fin se rinde ante mi llave de cabeza tras dislocarme el pulgar y casi romperme la nariz. —Para inicios de septiembre me subo a la colchoneta con pasos animados. —Ya vencí a cinco oponentes sin matar a ninguno, algo que la cuarta parte de los de nuestro año no puede decir luego de que casi veinte nombres se han sumado a la lista de muertos en el último mes, y eso solo con los de primero. —Giro mis hombros adoloridos y espero a mi oponente. —Pero B. McCoy del ala 3 no se ve por ningún lado esta semana. —Perdón, Bahielit, dice el profesor Emeterio, rascándose la barba corta y negra. —Se supone que te ibas a enfrentar a Raima, pero la llevaron con los curanderos porque parece que no puede caminar derecho. —Las cáscaras de la fruta Balwin provocan eso cuando se les come crudas, por ejemplo, si se mezclan en el glaseado de tu pan en la mañana. —¡Qué mierda! —¡Qué mal! —Se las diste demasiado pronto, pienso, apesadumbrada. —Debería. Comienzo a decir, aunque ya me estoy retirando de la colchoneta. Con gusto tomaré su lugar. Esa voz. Ese tono. Esa sensación helada sobre mi cabeza. —¡Ay, no! Pero claro que no. 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 —¿Estás seguro? Pregunta el profesor Emeterio, lanzando una mirada sobre su hombro. Completamente. El estómago se me va al suelo. Y Saden se sube a la colchoneta. 9. Capítulo extra, versión de Saden. 9. ¿No crees que las necesitarás? Pregunta Sorren Gail tomando dos de sus dagas y enfrentándose a mí con un temple impresionante. Joder, parece que la posibilidad de que acabe con ella la cabrea más que lo que la llega a asustar, aunque ya le he dado todas mis armas a Imogen. Esto es una imprudencia, me reproches Gail. —¡No! —Tú llevas suficientes para los dos. Mi boca se curva en una sonrisa mientras estiro la mano y doblo los dedos para provocarla. Entonces levanto mis escudos y los mantengo con firmeza en su sitio, consciente de la presencia de Daina Etos. Me rodeando cerca. El de segundo año es bueno en la estera de entrenamiento, aunque es demasiado inflexible para ser el mejor. Adelante. Cuando adopta su postura de combate, olvido tanto a los miembros del segundo pelotón que rodean la estera como la misión a la que tendré que ir este fin de semana. Me concentro solo en ella. Violet Sorengeil. La hija, de menos de un metro cincuenta, de la general que ejecuto a mi padre. De acuerdo con el códice, tengo todo el derecho a cargármela. Puede que esté bajo mi mando, pero no está en mi pelotón. Podría romperle el cuello y nadie en la habitación interferiría, pero las ciento siete almas de las que soy responsable pagarían el precio. Así que, ¿qué demonios estoy haciendo en esta estera? Su postura cambia sutilmente, su muñeca se mueve un segundo antes de lanzarme una daga directa al pecho. La atrapó por puro reflejo y chasqueó la lengua hacia ella. Ese movimiento ya lo conocía. ¿Esto qué estoy haciendo aquí? Tardé dos semanas en darme cuenta, de que, de alguna manera, averiguó quiénes serían sus oponentes para luego envenenarlos. Es una pena, pero, aunque que su brillante y retorcida mente, me parezca fascinante, solo va a lograr que la maten si sigue dependiendo solo de ese método y de aventar dagas, como si se tratara de una función teatral. Para mi sorpresa, la idea no me sienta bien, nada que tenga que ver con ella lo hace. Ataca con un combo de puñalada patada tan típico de los de primer año que es igual de fácil de predecir que desbloquear. Le arrebató la daga gracias a su agarre mal equilibrado y la sujeto por la pierna usando en su contra su propio impulso y lo ligera que es, para lanzarla contra la estera. Sus ojos color avellana se encienden, enormes, mientras me mira, luchando por respirar, mientras arrojo la daga lejos de su alcance, en dirección a su líder de pelotón, que debería haberla entrenado mejor. Si se tratara de cualquier otro oponente, le pondría la daga en la garganta para terminar de demostrar mi tesis y concluir el encuentro, pero, joder, siento que de alguna forma estoy en deuda con ella por mantener la boca cerrada sobre la reunión que vio bajo el roble. Lo que sucede es que mi manera de demostrar gratitud, consiste en no matarla, mientras yace a mis pies, y ella continúa luchando contra sus propios pulmones. Sus costillas finalmente ascienden y, de un tirón, se levanta hasta quedar sentada e intenta enterrarme un cuchillo en el muslo. ¡Joder, por todos los dioses! Le bloqueo su ataque con el antebrazo derecho, cojo su muñeca con la mano izquierda y la desarmo mientras me inclino hacia ella a pocos centímetros de su cara. ¿Con qué tenemos ganas de sangre, violencia? Susurro. La rabia centellea en esos ojos fascinantes y arrojo su arma para mandarla de una patada fuera de su alcance. Es demasiado fácil desarmarla, y es tan poco consciente de ello que en algún momento terminará muerta. ¿Y por qué carajos no usa armas que se adapten mejor a su cuerpo y estilo de pelea? Me llamo Bahielit, replica y casi espero que bufe como un gato. Es exactamente a lo que me recuerda, toda ella líneas elegantes y llena de garras. Tan solo su pulso revoloteando bajo mis dedos revela que tiene miedo. Bahielit es un nombre demasiado suave para ella, demasiado frágil, y sus músculos y articulaciones la delatan, pero por lo que veo esta mujer tiene un núcleo de acero. Ay, creo que mi versión te queda mejor, le suelto la muñeca y me levanto ofreciéndole una mano que espero sea lo suficientemente lista para no aceptar, aún no hemos terminado. Pero la acepta. Mierda, es inocente. La levanto de un tirón y la azoto antes de que puedas recuperar el equilibrio, retorciéndole el brazo de atrás de la espalda y aprisionando nuestras manos entre nuestros cuerpos mientras la aprieto con fuerza contra mi pecho. Es demasiado inocente para este lugar. Joder. Estalla. Deslizó una de sus dagas ridículamente grandes desde la funda que lleva en el muslo y la levanto hacia la suave piel de su garganta, mientras mantengo el resto de su cuerpo inmóvil con el antebrazo. Su cabeza cae sobre mi pecho, los mechones de cabello plateado trenzados como una corona. Apenas me llega a las clavículas, así que, agacho la cabeza para que los demás no nos oigan y, joder, huele muy bien, como, imbécil no pienses en lo bien que huele. No confíes en nadie que esté frente a ti en esta estera le susurro al oído, evitando poner mis labios sobre su piel. ¿Desde cuándo pienso en poner mis labios sobre algún oponente? ¿Ni siquiera en alguien que me debe un favor? Replica, manteniendo su voz tan baja como la mía. Una calidez enciende en mi pecho, llena de aprecio por su discreción, por su reconocimiento certero de que esta lección no es para los demás. Lanzo su daga fuera de su alcance, como las anteriores, e ignoro el caudal de amenazas que emanan de su líder de pelotón cuando la daga se desliza hacia él. Soy yo quien decide cuándo te concederé ese favor. No tú. La suelto para no dislocarle el hombro y doy un paso atrás. Actúa de inmediato, girando con un puño levantado, la desvío lejos de mi garganta. Bien, no puedo evitar sonreír mientras desvió el siguiente golpe con la misma facilidad. Atacar a la garganta es tu mejor opción si estás expuesta. Se sonroja y la rabia hace que entrecierre los ojos mientras me da una patada siguiendo el mismo maldito patrón que ya había intentado antes, así que la agarró de la pierna de nuevo, desenvainó su última daga y la dejó caer su daga, antes de soltarla a ella. Es más lista que esto. Espero que aprendas de tus errores, pateo el arma hacia Aethos. Ella saca su siguiente arma, esta vez de la funda que lleva junto a las costillas, y adopta una postura defensiva mientras me rodea. Lo único que puedo hacer es suspirar de puro hastío. No necesito ver, ni oír, cada paso que da en la estera, para saber que está dudando. ¿Qué, vas a bailar o vas a atacarme? Esto debería bastar para que se mueva. Su sombra, la delata en la estera, así que giro y me agacho mientras ella lanza una estocada, y el cuchillo corta el aire justo en donde debería de haber estado yo. Por lo menos se ha atrevido a golpearme, pero ese movimiento la deja expuesta así que, le doy la vuelta con el brazo hacia mi costado mandándola de cara a la estera, mientras la acompaño con mi cuerpo hacia el suelo. Jadea mientras le retuerzo el brazo en un agarre inmovilizante, obligándola a soltar la daga. Con cuidado desplazó casi todo mi peso hacia la derecha y apoyó la rodilla en su espalda, hoy sólo lo justo para tensarla. Tiene que aprender cómo se debe mover bajo presión, como debe pensar cuando está al borde de la muerte. Ahí, le arrebató la otra daga y la arrojó a los pies del líder de pelotón, para después, coger una más de la funda de sus costillas y colocarla en la suave piel expuesta debajo de su mandíbula. Entonces, invado el poco espacio personal que le queda. Debo reconocer que acabar con tus enemigos antes del combate es un movimiento inteligente, le susurró al oído y ella se tensa debajo de mí. Así es, violencia, sé lo que has estado haciendo, el problema es, que si no te pones a prueba aquí, arrastro la daga a lo largo de su cuello con cuidado para no cortarla. No vas a mejorar. Me queda claro que preferirías que muriera, replica con la mitad de la cara aplastada contra la estera. ¿Y quedarme sin el placer de tu compañía? El sarcasmo inunda mi respuesta. Te odio, joder. La comisura de mis labios casi refleja una media sonrisa, dioses tiene una lengua tan despiadada como la de Esgail. Eso, no te hace especial. Me levanto, y pateo las dagas hacia Aethos, dejando a Sorrengail con dos más para seguir peleando mientras le ofrezco de nuevo mi mano. Ella frunce el ceño y, esta ocasión, no acepta la ayuda poniéndose en pie por su cuenta y provocándome otra sonrisa. No recuerdo la última vez que me divertí tanto. Cada una de sus expresiones es crudamente bonita. No hay engaño. No hay artificio. Pero tampoco hay control. Si aprendes. Y aprendo rápido, dispara con rapidez. Esto estará por verse, retrocedo un par de pasos antes de repetir el gesto con los dedos llamándola hacia mí. Sí, ya ha quedado claro lo que piensas. Eleva tanto la voz que ahora todos pueden oírla, e Imogen ahoga un grito detrás de mí, cegaramente preocupada porque termine perdiendo la cabeza y mate a un cadete de primer año. Pero matarla es lo último que pretendo. Créeme apenas he empezado. Me cruzo de brazos y cambio de postura. Ahora veremos qué harás, pero más aún por entender por qué demonios me importa tanto. Es evidente que es guapa, pero nunca he dejado que la simetría de las facciones de alguien me afecte. Y tampoco se trata de la furia palpable en sus ojos siempre tan cambiantes. Estoy acostumbrado a que me odien sin embargo la combinación de su odio y su silencio, tras presenciar nuestra reunión secreta es demasiado intrigante para ignorarla. Se mueve y, joder, me coge demasiado distraído para reaccionar como siempre, así que cuando su patada me alcanza tras detrás de la pierna pierdo el equilibrio y caigo. Con fuerza. ¿Qué te he dicho de ser imprudente? Sgail atraviesa mis defensas. La chica de cabello plateado es una distracción que no puedes permitir. Vuelvo a plantar un pie en esa colina mental, en Tirrendor, y refuerzo mis escudos bloqueándola por completo. Nunca me dejará olvidar esto. Sorrengail aterriza sobre mi espalda e intenta inmovilizarme la cabeza con una llave. Bien por ella. Es una buena decisión, pero no tiene la fuerza necesaria para cortarme la respiración. Actúa como si fuera 15 centímetros más alta y pesará 18 kilos más, en lugar de usar las ventajas que le ofrece su complexión. No me preocupo por sus brazos. Girando con rapidez rompo su agarre y alcanzó la parte trasera de sus muslos en un solo movimiento, haciéndonos rodar para terminar sujetando su espalda con fuerza, contra la estera. Antes de que pueda siquiera respirar colocó el antebrazo sobre la delicada línea de su garganta, pero no presionó. Existen más de una decena de maneras en la que podría terminar con ella, en esta posición, pues tengo toda la ventaja. Pero, aunque mi cadera ancla la suya, a la estera, desplazó la mayor parte de mi peso a mi brazo izquierdo para no aplastarla. Está jodidamente bien atrapada y el destello de miedo disfrazado por su furia que arde en sus ojos me dice que ella también lo sabe. Mierda, no quiero aplastarla. ¿Qué cojones me pasa? Saca una daga, es así donde, comete el monumental error de intentar enterrarla en mi hombro. Abandono su garganta para capturarle la muñeca, sujetándole la mano sobre su cabeza. Entonces quedo fascinado, al observar su rostro, y ver que, en él, está reflejado, como su acto sorpresa, se terminó fácil y rápidamente, y ahora, sus ojos la delatan, ella siente un miedo tenso, que se convierte luego a una irá, y que le estalla en sus labios fruncidos. La velocidad con la que procesa la información compartimenta sus emociones, es una ventaja tan grande, que, sin duda, no es en absoluto consciente de tener esta ventaja. Se sonroja, el rubor le asciende desde el cuello hasta las mejillas y de pronto me encuentro estudiando su rostro por un motivo totalmente distinto. La turbación, el pulso acelerado, la forma en que me su mirada, se posa en mis labios durante una fracción de segundo, no soy el único que siente atracción aquí. Joder. Esto es peligroso. Ella es peligrosa. El mundo deja de existir fuera de esta estera y mi concentración se enfoca sólo en violencia. Sí, es realmente hermosa, en especial cuando está cabreada. Mierda. Entre nosotros están haciendo una tensión que eleva mi ritmo cardíaco a pesar de mis intentos por impedirlo. Pero maldita sea, soy completamente consciente de la sensación de su cuerpo bajo el mío de la calidez de su piel en mis dedos de la forma en que su aliento se detiene mientras aproximó mi cara a la suya con entitud. Deslizando los dedos hacia su puño la obligó a abrirlo para arrojar la daga fuera de la estera antes de liberarle la muñeca. Vamos, coge tu daga, coge tu daga. Repito moviendo su mano con la mía y arrastrándola por sus costillas hasta su última daga. Entrelazo mis dedos con los suyos rodeando el mango del arma. Incluso sus dedos son suaves frágiles, rompibles, si no le enseño cómo usar las ventajas que le confiere su tamaño, en beneficio propio, el siguiente oponente al que se enfrente la usará para destruirla. Y por algún motivo, no puedo indicar el por qué, no me puedo negar a hacerlo, creo que me importa. Maldita sea. Eres diminuta, mi estómago hierve de furia. Lo sé bien, me miras con ferocidad. Entonces deja de intentar movimientos grandes que sólo te exponen. Llevo nuestras manos entrelazadas hacia mi costado. Ahí, una puñalada a las costillas te habría salido bastante bien. Ahora guío nuestras manos hacia mi espalda, asumiendo una posición vulnerable, por primera vez, desde que llegué a la cárcel que es este colegio de guerra. Los riñones también son un buen blanco desde este ángulo. Ella traga saliva y yo lucho contra el impulso de admirarle la garganta mientras lo hace, al mantener mi vista clavada en sus pupilas. Juro que sus ojos cambian cada vez que los miro. Desplazo nuestras manos hacia mi cintura, sosteniéndole aún la mirada. Lo más probable es que tu oponente lleve armadura, estos tres puntos son los más vulnerables. Ataca antes que lo haga tu enemigo, nunca le des tiempo. Separa los labios mientras respira con dificultad. ¿Me oyes? Asiente. Bien. Porque no podrás envenenar a todos tus enemigos, susurro y veo como la sangre abandona su rostro y palidece mientras sostengo mi alegato. No vas a tener tiempo de ofrecerle té a un jinete de grifo braeviano cuando vengas contra ti. ¿Cómo lo has sabido? Sus músculos se tensan bajo mi cuerpo, mierda, abrazados a mi cadera también lo hace. Joder, debo salir de encima de ella antes de que se dé cuenta de que tiene otra arma en mi contra a su disposición. Mira, violencia, eres buena, pero he conocido mejores maestros del veneno, el truco es que no seas tan obvia. Brennan exhalaría, uno de sus suspiros característicos si supiera lo poco discreta que está haciendo su hermanita. Y, desde luego, también intentaría darme una paliza por la postura en la que la tengo sostenida. Un sabor amargo me llena la boca. Separa los labios como si quisiera decir algo. Creo que ya la has educado suficiente por el día de hoy. Ladra etos. Me cuesta cada gramo de autocontrol no sobresaltarme ante el recordatorio intempestivo de que no estamos solos. ¿Siempre tan sobreprotector? Murmuró poniéndome a unos centímetros entre nosotros. Se preocupa por mí, entrecierra los ojos y empieza a pensar que quizá esa sea su expresión característica. Está deteniendo tu crecimiento. No sufras, tu secretito del veneno está a salvo conmigo. Enarco una ceja esperando que entienda que ella también debe mantener mis secretos a salvo. Entonces deslizo nuestras manos entrelazadas por su costado hasta que la funda de la daga con mango de rubí, que no tiene por qué llevar, es demasiado grande para ella. Demasiado fácil de arrebatar de un solo golpe. ¿No vas a desarmarme? Me preguntas, mientras separo mis dedos de los suyos y aparto el peso de encima de su cuerpo. Gracias a los dioses tiene el sentido común para liberar mis caderas del agarre de sus muslos, porque mi sentido común ha huido, reemplazado por la necesidad de dejar sus piernas donde estaban llevarla a la habitación vacía más cercana para averiguar con exactitud cuál es la magnitud de la atracción que sentimos el uno por el otro. Pero ese camino presagia un desastre absoluto. No. Nunca me han gustado las mujeres indefensas. Ya hemos terminado por hoy. Me pongo en pie de inmediato, dejándola ahí, y camino hacia la orilla de la estera de entrenamiento para recoger mis armas de las manos de Imogen. ¿Qué ha sido eso? Susurra ella devolviéndome el resto de mis cuchillos. Aetos. Ignoro su pregunta y me vuelvo hacia el líder de pelotón que se encuentra demasiado ocupado como de costumbre mirando a violencia al otro lado de la estera. Se vuelve así a mí con brusquedad y reconozco en él una furia que casi me hace sonreír. Le vendría bien un poco menos de protección y un poco más de guía clavó en sus ojos una mirada acusatoria hasta que asiente, entonces me vuelvo y me alejo. ¿Estás de humor para entrenar con los de primer año? Me pregunta Garrick con una sonrisa mientras me sigue el paso, y una vez que estoy a un par de metros del segundo pelotón, me pregunta. O quizás solo a una persona de primer año en particular. A veces odio lo observador que eres. Es difícil ignorar la forma en que la miras, lo dice bajando la voz. ¿Cómo si quisiera matarla? Replico, localizando un encuentro interesante en la sección garra. O tirarte. No termines esa frase porque te aseguro que hoy me muero de ganas de repartir golpes. Tenemos asegurada la destrucción mutua, por lo cual, nos convierte en compañeros perfectos de entrenamiento, pero ahorita, estoy lo bastante alterado como para herir de verdad a mi mejor amigo a pesar de la desventaja de tamaño a la que me enfrentaría. Oh. ¿Harías eso por mí, por favor? Pone su mano sobre mi corazón y sonríe. Hola, necesito que uses esas manos grandes y fuertes para enseñarme. Empujo su hombro con la suficiente fuerza para hacerlo trastabillar hacia un lado y sigo caminando hacia la sección garra. Cuanto más lejos esté de Sorrengail, mejor. 9. Versión de Bay Elite No voy a morir hoy. Adden de un personal de Violet Sorrengail. A el libro de Brennan Estoy totalmente jodida. Saden avanza, con toda su gran altura, vestido con ropa de combate del color de la medianoche y una camisa entallada, de manga corta, que destaca como una advertencia mayor las brillantes y oscuras reliquias de la rebelión sobre su piel. Sé que es ridículo pero real. Mi corazón se pone a latir a toda velocidad, como si mi cuerpo supiera la verdad que mi mente no ha podido aceptar. ¿Están a punto de dejarme molida o algo peor? Están por ver todo un espectáculo, dice el profesor Emeterio, dando un aplauso. Saden es uno de los mejores luchadores que tenemos. Miren y aprendan. Claro que sí, mascullo, y el estómago se me revuelve como si me la hubiera pasado botaneando cáscaras de fruta Balwim. Una orilla de la boca de Saden se eleva en una sonrisita de superioridad y los destellos dorados en sus ojos parecen bailar. El maldito sádico lo está disfrutando. Traigo las rodillas, tobillos y muñecas vendadas, y la tela blanca que protege mi pulgar lastimado contrasta con el resto de mi ropa negra. No es un combate muy justo para ella, ¿verdad? Argumenta Dain desde el otro lado de la colchoneta, y cada una de sus palabras irradia tensión. Relájate, aetos. Saden lanza una mirada sobre mi hombro y sus ojos endurecen al llegar al punto en el que sé que está Dain, donde siempre se pone cuando yo estoy en la colchoneta. El gesto que le hace Saden me hace darme cuenta de que no me ha ido tan mal en cuanto a las expresiones que puede lanzarle a alguien. Va a seguir entera cuando termine de educarla. No me parece que sea justo, Dain sube el tono de su voz. Nadie preguntó tu opinión, líder de pelotón, le suelta Saden mientras se mueve hacia un lado, quitándose todas las armas que trae en la ropa, y son muchas, para luego entregárselas a Imogen. El amargo e ilógico sabor de los celos me llena la boca, pero no hay tiempo para examinar esa cosa tan extraña, porque solo quedan unos segundos antes de que esté de nuevo frente a mí. ¿No crees que las vas a necesitar? Pregunto, tocando mis propias armas. Su pecho es enorme, con hombros anchos y los brazos tremendamente musculosos a los costados. Un blanco tan grande debe ser fácil de atacar. No. Tú traes suficientes para los dos. Una sonrisa perversa le curva los labios mientras estira una mano y dobla los dedos con un movimiento provocador. Vamos. Mi corazón bate más rápido que las alas de un colibrí mientras tomo la postura de pelea y espero el ataque. Esta colchoneta solo se extiende seis metros a cada lado, y sin embargo mi mundo entero se limita a sus confines y el peligro que habita aquí. Saden no está en mi pelotón. Puede matarme sin recibir un castigo. Lanzo una daga directo a su pecho ridículamente bien esculpido. Y el maldito la agarra y chasca la lengua. Ese movimiento ya lo conocía. Es rapidísimo, carajo. Así que yo tengo que ser más rápida. Es la única ventaja que tengo, y es en lo que pienso mientras me lanzo en una combinación de puñalada y patada que Rianon lleva enseñándome hasta la perfección desde hace seis semanas. Él esquiva elegantemente mi cuchillo y luego me agarra por la pierna. La tierra gira y caigo de espaldas. El golpe inesperado me deja sin aire. Pero Saden no se lanza a matar. Simplemente tira la daga que me acaba de quitar, la saca de la colchoneta con una patada y, un segundo después, cuando el aire regresa trabajosamente a mis pulmones, me levanto de un salto con el otro cuchillo en mano y lo asesto hacia su muslo. Él bloquea mi ataque con el brazo, me toma por la muñeca con la otra mano y me quita la daga, inclinándose hasta que su cara queda a unos centímetros de la mía. ¿Con qué tenemos ganas de sangre, violencia? Susurra. El arma cae sobre la colchoneta y él la aleja de una patada junto a mi cabeza para dejarla fuera de mi alcance. No me está quitando las dagas para usarlas contra mí, me está desarmando solo para demostrar que puede hacerlo. Esto me hace hervir la sangre. Me llamo Bai Yelit. Creo que mi versión te queda mejor. Me suelta de la muñeca y se levanta, ofreciéndome una mano. Aún no terminamos. Estoy jadeando, pues aún no me recupero del golpe contra el suelo y acepto su ofrecimiento. Saben me levanta de un tirón y luego me tuerce el brazo hacia la espalda y me pega a su pecho, inmovilizando mi mano con la suya antes de que pueda siquiera recuperar el equilibrio. —¡Carajo! —exclamo. Siento un tirón en mi muslo y otra de mis dagas aparece contra mi garganta mientras su pecho descansa en mi nuca. Tiene mis costillas aseguradas con su brazo, y bien podría ser una estatua, teniendo en cuenta la dureza de su cuerpo. No tiene caso intentar darle un golpe con la cabeza, pues es tan alto que no haría más que enojarlo. No confíes en nadie que esté frente a ti en esta colchoneta, me advierte en un susurro, y siento su aliento tibio sobre mi oreja. Aunque estamos rodeados de gente, entiendo que tiene razones para hablar en voz baja. Esta lección es sólo para mí. —¿Ni siquiera en alguien que me debe un favor? Replico, y mi voz imita su tono de secreto. Mis hombros ya casi no aguantan el ángulo antinatural, pero no me muevo. No le voy a dar esa satisfacción. Él tira la tercera daga que me ha quitado y la patea hacia donde está Dain, que ya tiene las otras dos en la mano y mira a Saben con ojos asesinos. Soy yo quien decide cuando te concederé ese favor. No tú. Saben me suelta la mano y da un paso atrás. Me giro y lanzo un golpe hacia su garganta, pero él simplemente me desvía la mano. Bien, dice con una sonrisa mientras esquiva mi siguiente golpe sin el más mínimo esfuerzo. Atacar la garganta es tu mejor opción, si está expuesta. La furia me hace patear de nuevo con el mismo patrón, pues la memoria muscular ya se apoderó de mí, y él atrapa mi pierna, me saca la daga que traigo ahí y la echa a la colchoneta antes de soltarme, mirándome con un gesto decepcionado. Espero que aprendas de tus errores, me dice, pateando el arma. Solo me quedan cinco, y todas están envainadas a la altura de mis costillas. Tomo una, levanto las manos en posición de defensa y comienzo a acecharlo, pero, para mi máximo enojo, él ni siquiera se molesta en moverse en círculos para quedar de frente a mí. Solo se mantiene en su lugar en el centro de la colchoneta, con las botas firmes en su sitio y los brazos relajados mientras lo voy rodeando. ¿Vas a bailar o me vas a atacar? Desgraciado. Le lanzo un golpe, pero él se agacha y mi cuchillo pasa a unos 15 centímetros de su hombro. El estómago se me va a los pies cuando me toma por el brazo, me jala y me hace dar una voltereta junto a su cuerpo. Quedo suspendida en el aire por un instante antes de azotar contra la colchoneta sobre mis costillas. Que absorben todo el impacto. Zaden me somete doblándome el brazo y un dolor insoportable me recorre mientras grito y suelto la daga, pero él aún no termina. No, su rodilla está en mis costillas y, aunque tiene mi brazo cautivo con una mano, la otra me saca una daga de su vaina y la lanza a los pies de Dain antes de agarrar otra y llevarla al área vulnerable donde mi mentón se une con el cuello. Luego se acerca más a mí. Debo reconocer que acabar con tus enemigos antes del combate es un movimiento muy inteligente, susurra, y su aliento cálido me acaricia la oreja. ¡Ay, dioses! Sabe lo que he estado haciendo. El dolor en mi brazo no es nada comparado con las náuseas que siento al pensar que Zaden podría hacer algo con esa información. El problema es que si no te estás poniendo a prueba aquí, me raspa el cuello con la daga, pero no siento el correr de la sangre, por lo que sé que no me cortó. No vas a mejorar. Me queda claro que preferirías que me muriera, respondo, con el rostro aplastado contra la colchoneta. Esto no es solamente doloroso, además es humillante. ¿Y quedarme sin el placer de tu compañía? Pregunta en tono de burla. Te odio, carajo. Las palabras salen de mis labios antes de que pueda cerrar la boca. Eso no te hace especial. La presión se libera de mi pecho y brazo mientras él se levanta, pateando ambas dagas hacia Dain. Dos más. Ya solo me quedan otras dos, y ahora mi indignación y rabia son mucho más grandes que mi miedo. Ignorando la mano extendida de Zaden, me pongo de pie y sus labios se curvan en una sonrisa de aprobación. Si aprendes. Y aprendo rápido, agrego. Eso está por verse. Retrocede a un par de pasos, abriendo un poco de espacio entre nosotros antes de hacerme de nuevo ese gesto, llamándome con los dedos. Ya probaste tu maldito punto, exclamo tan alto que escucho que Imogen ahoga un grito. Créeme, apenas empecé. Se cruza de brazos y todo en su postura dice que está esperando que yo me mueva. No pienso, solo actúo. Me agacho y le suelto una patada justo debajo de las rodillas. Zaden se cae como un árbol, haciendo un sonido más que satisfactorio, y me lanzo sobre él intentando hacerle una llave en la cabeza. No importa qué tan grande sea una persona, igual necesita aire. Al atrapar su garganta en el pliegue de mi brazo, comienzo a apretar. En vez de irse contra mis brazos, él se gira y toma la parte de atrás de mis muslos, lo que me hace perder el equilibrio y nuestros cuerpos se ponen a rodar. Él termina arriba. Obviamente. Su brazo está sobre mi garganta, sin cortarme el suministro de aire, aunque por supuesto que podría hacerlo, y su cadera aplasta la mía, dejando mis piernas inutilizadas a los lados de las suyas mientras se apoya con fuerza entre mis muslos. Es imposible moverlo. Todo desaparece a mi alrededor, pues mi mundo se limita al brillo arrogante en sus ojos. Él es lo único que puedo ver, lo único que puedo sentir. Y no puedo permitir que me gane. Libero una de mis últimas dagas y la asesto hacia su hombro. Él me toma por la muñeca y la sostiene sobre mi cabeza. Mierda. 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 El calor me sube por el cuello y las llamas me lamen las mejillas mientras él baja la cara hasta que sus labios quedan a centímetros de los míos. Puedo ver hasta el último destello dorado en sus ojos color onyx, cada detalle de su cicatriz. Maldito. Y hermoso. Desgraciado. Me quedo sin aliento y mi cuerpo se enciende, el muy traidor. No te atraen los hombres tóxicos, me recuerdo, pero aquí estoy, totalmente atraída. Y así ha sido desde el primer instante en que lo vi, la verdad. Saden lleva sus dedos a mi puño, me obliga a abrirlo y luego lanza el arma sobre la colchoneta antes de soltarme la muñeca. Toma tu daga, me ordena. ¿Qué? Estoy en shock. Ya me tiene indefensa y lista para matarme. Toma. Tú. Daga, repite, tomando mi mano con la suya para sacar la última arma que me queda. Sus dedos se posan sobre los míos, rodeando el mango. El fuego me recorre la piel al sentir sus dedos entrelazándose con los míos. Tóxico. Peligroso. Te quiere matar. No, no importa. Mi pulso sigue tan acelerado como el de un adolescente. Eres diminuta. Lo dice como si fuera un insulto. Lo sé bien. Entrecierro los ojos. Entonces deja de intentar movimientos grandes que solo te exponen. Arrastra la punta de la daga por su costado. Una puñalada a las costillas habría salido bastante bien. Luego guía nuestras manos hacia su espalda, poniéndose en una posición vulnerable. Los riñones también son buenos desde este ángulo. Trago saliva, negándome a pensar en que otras cosas son buenas desde este ángulo. Lleva nuestras manos a su cintura sin quitar sus ojos de los míos. Lo más probable es que, si tu oponente trae armadura, aquí sea débil. Esos son tres lugares fáciles a los que pudiste haber atacado antes de que tu oponente tuviera tiempo de detenerte. También son heridas fatales, y es algo que he evitado a toda costa. ¿Me escuchas? Asiento. Bien. Porque no podrás envenenar a todos los enemigos, susurra, y esto me hace palidecer. No vas a tener tiempo de ofrecerlete a un jinete de grifo breviano cuando venga contra ti. ¿Cómo supiste? Pregunto al fin. Mis músculos se tensan, incluyendo los muslos, que curiosamente siguen abrazando sus caderas. La mirada de Saden se oscurece. Mira, violencia, eres buena, pero he conocido mejores maestros del veneno. El truco es que no sea tan obvio. Separo los labios, pero me guardo el comentario de que sí me cuidé de no ser obvia. Creo que ya la educaste suficiente por hoy, grita Dain, recordándome que no estamos para nada solos. No, estamos dando un gran espectáculo, carajo. Siempre es así de sobreprotector. Ruñez Saden, separándose unos centímetros de la colchoneta. Se preocupa por mí. Lo miro con odio. Está deteniendo tu crecimiento. No te preocupes. Tu secretito del veneno está a salvo conmigo. Saden enarca una ceja como para recordarme que yo también tengo secretos suyos, y luego lleva nuestras manos a mis costillas y desliza la daga con mango de rubí dentro de su vaina. El movimiento es insoportablemente sexy. No me vas a desarmar. Lo reto mientras me suelta y se levanta un poco más, quitando su peso de mi cuerpo. Mi caja torácica se expande cuando al fin puedo tomar una bocanada completa de aire. No. Nunca me han gustado las mujeres indefensas. Ya terminamos por hoy. Luego se levanta y se va sin decir más, recogiendo sus armas que se quedó Imogen mientras yo me doy la vuelta y me apoyo en las rodillas. Me duele todo el cuerpo, pero logro levantarme. En los ojos de Dain no veo más que alivio cuando llego junto a él para tomar las vagas que Saden me quitó. ¿Estás bien? Asiento, pero los dedos me tiemblan mientras me guardo las armas. Ha tenido todas las oportunidades, y todas las razones, para matarme, y ya van dos veces que me deja ir. ¿Qué clase de juego es este? A etos, grita Saden desde el otro lado de la colchoneta. Dain levanta la cabeza y tensa la quijada. Le vendría bien un poco menos de protección y un poco más de guía. Saden mira a Dain hasta que este asiente. El profesor Emeterio llama a los que siguen para competir. Es solo que me sorprende que te haya dejado viva, dice Dain por la noche en su habitación mientras su pulgar se clava en el músculo entre mi cuello y hombro. Es un dolor tan delicioso que hace que valga la pena el dolor de colarme a su cuarto. No creo que se ganaría mucho respeto rompiéndome el cuello en la colchoneta. Su manta se siente suave contra mi estómago y pecho, pues estoy desnuda sobre su cama de la cintura para arriba, salvo por la venda de presión que me rodea los senos y las costillas. Además, él no hace las cosas así. Las manos de Dain se detienen sobre mi piel. ¿Tú sabes cómo hace las cosas? La culpa de guardar el secreto de Saden me abre un hueco en el estómago. Me dijo que no veía razón para matarme él mismo si el parapeto podía encargarse de eso, le respondo, y es verdad. Además, honestamente ya ha tenido varias oportunidades para acabar conmigo si quisiera. MMM, murmura Dain con su clásico tono pensativo mientras sigue trabajando sobre mis músculos tensos y adoloridos, inclinados sobre un lado de su cama. Rianon me puso a entrenar por dos horas más después de la cena, y para el final, apenas podía moverme. Supongo que no fui a la única que Saden asustó esta tarde. ¿Crees que podría estar tramando algo contra Navarre y aún así haberse vinculado con Sgeil? Pregunto, con la mejilla contra su manta. Al principio sí lo creía. Sus manos bajan por mi columna vertebral, deshaciendo los nudos que hicieron que fuera casi imposible levantar los brazos durante la última hora de entrenamiento de hoy. Pero luego me vinculé con Kat y me di cuenta de que los dragones harían cualquier cosa para proteger el valle y sus áreas sagradas de incubación. Es imposible que un dragón hubiera elegido a Riorzon o a cualquier separatista si sus intenciones de proteger a Navarre no fueran reales. ¿Pero un dragón puede saber si estás mintiendo? Giro la cabeza para verlo a la cara. Sí. Sonríe. Kat lo sabría porque está en mi cabeza. Es imposible esconderle algo así a tu dragón. ¿Siempre está en tu cabeza? Sé que va contra las reglas preguntar. No se puede hablar de casi nada sobre los vínculos por lo misteriosos que son los dragones, pero es Time. Sí, me responde, y su sonrisa se suaviza un poco. Puedo bloquearlo si es necesario, y te enseñarán cómo hacerlo después de la trilla. Su expresión cambia a una de pesar. ¿Qué pasa? Me incorporo, cubriéndome el pecho con una de sus almohadas, y me recargo en la cabecera. Hablé con el coronel Markham esta mañana. Va a la silla de su escritorio, se sienta y descansa la cabeza entre sus manos. ¿Pasó algo? El miedo me recorre la espalda. ¿En el ala de mira? No. Jen levanta la cabeza de inmediato y hay tanta tristeza en su mirada que bajo los pies de la cama. No es nada de eso. Le dije que creo que Ryorzón quiere matarte. Vuelvo a acomodar todo mi cuerpo sobre la cama. Ah, bueno, eso no es novedad, o sí. Cualquiera que haya leído algo de historia de la rebelión puede sacar la misma conclusión, Dain. Pues sí, pero también le dije de Barlobe y de Seyfert. Se pasa una mano por el cabello. No creas que no vi cómo Seyfert te aventó contra la pared antes de la formación de esta mañana. Enarca una ceja, mirándome. Solo está enojado porque le quité la daga en el primer reto. Aprieto la almohada contra mi pecho. Y Ryorzón me dijo que encontraste flores aplastadas en tu cama la semana pasada. Me mira con severidad, pero yo solo me encojo de hombros. Solo eran flores marchitas. Eran violetas mutiladas. Su boca se tensa y voy hacia él para poner mis manos sobre su cabeza. No es como que trajeran una amenaza de muerte escrita ni nada parecido, comento en tono de broma mientras acaricio su suave cabello café. Elevanta la mirada hacia mí, y las luces mágicas hacen que sus ojos se vean un poco más brillantes sobre su barba bien acicalada. Son una amenaza. Me encojo de hombros una vez más. Todos los cadetes reciben amenazas. Pero no todos los cadetes tienen que vendarse las rodillas diario, responde. Los que están heridos sí. Frunzo al ceño, pues el enojo ya comenzó a anidarse en mi pecho. ¿Por qué se lo contaste a Markham? Es escriba, y no haría nada aunque pudiera. Dijo que aún está dispuesto a aceptarte, suelta a Dain, tomándome por la cadera para que no me vaya cuando intento dar un paso atrás. Le pregunté si te admitiría en el cuadrante de escribas por tu propio bien, y dijo que sí. Te pondrán con los de primer año. No tendrás que esperar hasta el próximo día de reclutamiento. ¿Qué hiciste, qué? Me muevo para escapar de sus manos y alejarme de mi mejor amigo. Encontré una manera de alejarte del peligro y la aproveché. Se levanta. Hiciste algo a mis espaldas porque crees que no lo voy a lograr. El significado de esas palabras me rodea el pecho y se va cerrando hasta cortar el aire en vez de mantenerme en una pieza, y me hace sentir débil y sin aliento. Dain me conoce mejor que nadie, y si él aún piensa que no puedo con esto cuando ya he llegado hasta aquí. Los ojos se me llenan de lágrimas, pero me niego a dejarlas caer, así que solo bajo la cabeza, tomo mi chaleco de escamas de dragón, me lo pongo y aprieto los lazos hasta anudarlos en mi espalda baja. Dain suspira. Nunca dije que crea que no lo vayas a lograr, va y élite. Lo dices todos los días. Grito. Lo dices cuando me acompañas de la formación a las clases, aunque sabes que vas a llegar tarde al entrenamiento de vuelo. Lo dices cuando le gritas a tu líder de ala cuando me lleva a la colchoneta. No tenía derecho de. Es mi líder de ala. Me meto la túnica por la cabeza. Tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana, incluso ejecutarme. Y por eso tienes que largarte de aquí. Dain entrelaza los dedos en su nuca y comienza a caminar de un lado a otro. He estado observando, D. Solo está jugando contigo, como un gato que juega con el ratón antes de matarlo. Me ha ido bien hasta ahora. Siento el peso de mi morral lleno de libros al echármelo al hombro. He ganado todos los retos. Menos el de hoy, cuando trapeó el piso contigo una y otra vez. Me toma por los hombros. ¿O no viste la parte en la que te quitó arma por arma para que supieras exactamente lo fácil que es derrotarte? Levanto el mentón y lo miro con odio. Estuve ahí, y ya he sobrevivido casi dos meses en este lugar, que es más de lo que puedo decir de una cuarta parte de los de mi año. ¿Sabes lo que pasa en la trilla? Me pregunta, bajando el tono. ¿Me estás diciendo ignorante? La rabia hierve en mis venas. No solo se trata de los vínculos, continúa diciendo. Echan a todos los de primero a los campos de entrenamiento, esos donde nunca han estado, y luego los de segundo y tercero deben verlos mientras deciden a cuáles dragones acercarse y de cuáles huir. Sé cómo funciona. Aprieto los dientes. Bueno, pues mientras los jinetes están viendo, los de primero sacan sus rencores y eliminan cualquier lastre del ala. No soy un maldito lastre. El pecho se me apachurra de nuevo, pero en el fondo, en un nivel físico, sé que sí lo soy. Para mí no lo eres, susurra, llevando una mano a mi mejilla. Pero ellos no te conocen como yo, B. Y mientras los de primero como Barlobe y Seyfert se van contra ti, tendremos que verlo. Yo voy a tener que verlo, va Yelit. La voz se le quiebra y eso me arranca la rabia de golpe. No tenemos permitido ayudarles. Salvarlos. Dain. Y cuando recogen sus cuerpos para la lista, nadie va a documentar cómo murió cada cadete. Tienes las mismas probabilidades de morir por el arma de Barlobe que por la garra de un dragón. Tomo aire para controlar el miedo que estalla dentro de mí. Markham dice que te puede tener todo el primer año sin decirle a tu madre. Para cuando se entere, ya estarás iniciada como escriba y no habrá nada que ella pueda hacer. Levanta la otra mano para sostener mi cara entre ambas palmas y la acerca a la suya. Por favor. Si no lo haces por ti, hazlo por mí. El corazón se me detiene por un instante y vacilo, pues sus palabras me jalan exactamente hacia lo que él está sugiriendo. Pero ya llegaste hasta acá, dice una parte de mí. No te puedo perder, va Yelit, susurra, apoyando su frente contra la mía. Simplemente, no puedo. Cierro los ojos con todas mis fuerzas. Es mi oportunidad de salir de aquí, y sin embargo no quiero aprovecharla. Solo te pido que me prometas que lo vas a pensar, me ruega. Aún nos quedan cuatro semanas antes de la trilla. Solo, piénsalo. La esperanza en su voz y la ternura con la que me sostiene derriba todas mis defensas. Lo voy a pensar. Diez. No subestimes el reto del guantelete, mira. Está diseñado para poner A. Prueba tu equilibrio, fuerza y habilidad. El tiempo importa un carajo, solo. Tienes que llegar a la cima. Agarra las cuerdas cuando haga falta. Llegar al. Último es mejor que llegar muerta. Página 46, El libro de Brennan. Elevo la vista y luego la elevo más y más. El miedo se va enroscando en mi estómago como una serpiente lista para atacar. Esto es, Rianon traga saliva, con la cara tan levantada como la mía mientras vemos la amenazante pista de obstáculos que está tallada en el costado de una cresta tan empinada que bien podría ser un risco. El camino, que es más bien una zigzagueante trampa mortal, se eleva frente a nosotras, separándose en cinco distintas curvas de 180 grados, cada una más difícil que la anterior, para llegar a la parte alta del acantilado que separa la ciudadela del campo de vuelo y el valle. Increíble, dice Aureli con un suspiro. Rianon y yo nos damos la vuelta y la miramos como si se hubiera golpeado la cabeza. ¿Te parece que ese horror se ve increíble? Le pregunta Rianon. Llevo años esperando por esto. Aureli sonríe, y sus negros ojos que casi siempre están serios brillan bajo el sol de la mañana mientras se frota las manos, cambiando su peso de una musculosa pierna a otra en unos saltitos de alegría. Mi papá, que era jinete hasta el año pasado que se retiró, solía hacer pistas de obstáculos como esta para que practicáramos, y Chasse, mi hermano, dijo que es lo mejor de estar aquí antes de la trilla. Es todo un subidón de adrenalina. ¿Está con el ala sur, verdad? Le pregunto, enfocándome en la pista de obstáculos que sube por la ladera de un jodido acantilado. Se ve más como una trampa mortal que como un subidón de adrenalina, pero claro, digamos que es eso. Hay que pensar positivo, ¿no? Sí. Básicamente hace trabajo de oficina comparado con toda la acción que ven cerca de la frontera con Krobla. Se encoge de hombros y señala como a dos tercios de la pista. Me dijo que tenga cuidado con esos postes gigantes que salen del costado de la pendiente. Giran, y te pueden aplastar si no eres lo suficientemente rápida. Ah, bueno. Me estaba preguntando cuál sería la parte difícil, masculla Rianon. Gracias, Aureli. Ubico la serie de troncos de casi un metro de ancho casi juntos que salen del terreno rocoso como si fueran escalones redondeados que se elevan desde el suelo hasta lo alto de una de las puntas y asiento. Hay que hacerlo rápido. Entendido. Hubieras incluido ese dato, Brennan. La pista de obstáculos es la materialización de mi peor pesadilla. Por primera vez desde que Dain me rogó que me fuera la semana pasada, considero la oferta de Markham. No hay senderos mortales en el cuadrante de escribas, eso es seguro. Pero ya llegaste hasta aquí. Ah, ahí está, la vocecita que no me deja en paz últimamente y que se atreve a darme esperanzas de que quizás sí podría sobrevivir a la presentación. Aún no tengo claro por qué le dicen el guantelete, dice Ridoca a mi derecha, echándose vao entre las manos para combatir el frío matutino. El sol no ha tocado este rincón, pero ya brilla sobre la última parte de la pista. Porque arranca a los debiluchos del camino para asegurarse de que los dragones sigan yendo a la trilla, se burlatinan al otro lado de Ridoca, cruzándose de brazos mientras me lanza una mirada. Tras responderle con un gesto de odio, lo dejo ir. Ha estado de malas desde que Riano lo molió en la colchoneta durante la evaluación física. Cállate, estúpido, suelta a Ridoca, ganándose la atención de todo el pelotón. Esto me sorprende, porque nunca antes había visto a Ridoca enojado ni usando nada que no fuera humor para aliviar la tensión del momento. ¿Cuál es tu problema? Tinnan se quita un mechón de cabello grueso y oscuro de los ojos y se da la vuelta como si fuera a lanzarle unas miradas intimidantes a Ridoca, pero no sirven de nada, porque Ridoca es el doble de ancho y al menos 15 centímetros más alto que él. ¿Mi problema? ¿Crees que porque te hiciste amigo de Barlobe y Seifer tienes derecho a ser un cretino con una compañera de tu propio pelotón? Lo reta Ridoca. Exactamente. Es mi compañera de pelotón. Tinnan señala hacia los obstáculos. Nuestros tiempos no solo se miden individualmente, Ridoca. También nos evalúan como pelotón, y así es como se decide el orden para la presentación. ¿En serio crees que algún dragón quiere vincularse con un cadete que desfila después de todos los demás pelotones? Bueno, tiene un punto. Es un punto de mierda, pero es un punto. No nos van a tomar el tiempo para la presentación hoy, imbécil. Ridoca da un paso al frente. ¡Basta! Sawyer se pone entre los dos, dándole un empujón en el pecho a Tinnan lo suficientemente fuerte como para hacerlo tamalearse hacia la chica que está detrás. Se los dice a alguien que sobrevivió a la presentación el año pasado. Su tiempo no significa nada. El último cadete que desfiló el año pasado consiguió un vínculo sin problemas, y algunos de los cadetes del primer pelotón que entraron al campo se quedaron sin nada. Y estás un poquito amargado por eso, ¿no? Tinnan le muestra una sonrisa burlona. Sawyer lo ignora. Además, no se llama guantelete porque arranca a algunos cadetes. Se llama guantelete porque este es el risco que protege al baile, dice el profesor Emeterio que aparece detrás de nuestro pelotón, con su cabeza rasurada brillando bajo el creciente sol. Además, los guanteletes de verdad, que son guantes de armadura, hechos de metal, son terriblemente resbalosos, y el nombre se le quedó desde hace como 20 años. Mira a Tinnan y a Sawyer con una ceja enarcada. ¿Ya terminaron de discutir? Porque los nueve que están aquí tienen exactamente una hora para llegar a la cima antes de que le toque practicar a otro pelotón, y por lo que vide su agilidad en la colchoneta, van a necesitar hasta el último segundo. Nuestro pequeño grupo asiente entre gruñidos. Como saben, los combates mano a mano están en pausa durante las próximas dos semanas y media antes de la presentación para que puedan concentrarse en esto. El profesor Emeterio le da la vuelta a una hoja en la libretita que trae. Sawyer, tú les vas a enseñar cómo se hace, porque ya te sabes el camino. Luego Prair, Trina, Tinnan, Rianon, Ridov, Baelic, Aureli y Luca. Una sonrisa le curva las líneas severas de sus labios cuando termina de decir cada uno de los nombres de nuestro pelotón y nos ponemos en fila con ese orden. Son el único pelotón que sigue intacto desde el parapeto. Es algo increíble. Su líder de pelotón debe estar muy orgulloso. Espérenme aquí por un segundo. Pasa junto a nosotros para ir a hacerle una seña con la mano a alguien que está en lo alto del risco. De seguro ese alguien tiene un reloj. Aetos está especialmente orgulloso de Sorren Gail. Channing me regala una sonrisa burlona cuando nuestro instructor ya no nos alcanza a escuchar. Veo rojo. Mira, una cosa es que quieras decir idioteces sobre mí, pero no metas a Dain. Tinnan le advierte Sauler, negando con la cabeza. ¿Qué a ustedes no les molesta que nuestro líder de pelotón se esté tirando a una de nosotros? Tinnan echa las manos al aire en gesto derrotado. Yo no, comienzo a decir, porque la indignación está tomando el control, pero logro tomar aire y calmarme. Honestamente, no es de tu maldita incumbencia con quien me acuesto, Tinnan. Aunque si me van a acusar, no podría tener algo que disfrutar. Con lo que conozco a Dain, sé que está obsesionado con eso de que la fraternización no se recomienda entre la cadena de mando como este imbécil. Pero seguramente Dain se haría algo conmigo si en realidad lo quisiera, ¿no? Si es, si eso significa que te dan trato preferencial. Agrega Luca. Ay, por favor, masculla Rianon, frotándose el puente de la nariz. Luca, Tinnan, cállense. Esos dos no tienen relaciones. ¿Han sido amigos desde niños, o no saben lo suficiente sobre nuestros propios líderes como para saber que el papá de Dain es consejero de la mamá de Bayelit? Los ojos de Tinnan se abren de par en par, como si realmente estuviera sorprendido. ¿En serio? ¿En serio? Niego con la cabeza y observo la pista. ¡Mierda! Lo siento. Barlobe dijo. Y ese fue tu primer error, lo interrumpe Riddock. Escuchar a ese idiota sádico va a terminar matándote. Y tienes suerte de que Aethos no esté aquí. Es cierto. Dain no toleraría las suposiciones de Tinnan y probablemente lo pondría a hacer la limpieza por un mes. Menos mal que está en el campo de vuelo a esta hora. Saben simplemente lo azotaría. Sorprendida, saco esa comparación y cualquier otro pensamiento de Zaden Ryerson de mi cabeza y lo aviento lo más lejos que puedo. ¡Allá vamos! El profesor Emeterio se pone a la cabeza de nuestra fila. Al llegar a la cima, si es que llegan, les dirán su tiempo, pero recuerden, aún les quedan nueve sesiones de práctica antes de que los clasifiquemos para la presentación dentro de dos semanas y media, y en la que se determinará si los dragones los consideran merecedores de la trilla. ¿No tendría más sentido dejar que los de primero comencemos a practicar para esta cosa justo después del parapeto? Le pregunta Rianon. ¿Ya sabe, para darnos un poco más de tiempo para no morir? No, responde el profesor. El tiempo es parte del reto. ¿Algún consejo, Sauller? Sauller exhala lentamente y su mirada recorre la pista llena de peligros. Cada dos metros hay cuerdas que van desde lo alto del empinado risco hasta el fondo, dice. Así que, si empieza a caerse, estirense y tomen una cuerda. Les costará unos treinta segundos, pero la muerte cuesta más. ¡Maravilloso! Bueno, pero hay unos escalones buenísimos allá. Riddock señala hacia la escalera tallada en la piedra junto a las anchas curvas del guantelete. Las escaleras son para llegar al campo de vuelo que está en la cresta después de la presentación, dice el profesor Emeterio, y luego levanta la mano hacia la pista y gira la muñeca, señalando distintos obstáculos. El tronco de cuatro metros y medio al inicio de la subida comienza a girar. Los pilares que están en el segundo y tercer nivel vibran. La enorme rueda en la primera curva comienza a rotar en contrasentido del reloj. ¿Y los postecitos que Aureli mencionó? Todos se mueven en direcciones opuestas. Cada una de las cinco elevaciones de esta pista están diseñadas para imitar los retos que enfrentarán en la batalla. El profesor Emeterio se gira para mirarnos con el mismo rostro serio que tiene cuando imparte nuestro entrenamiento de combate normal. Desde el equilibrio que deben tener sobre su dragón hasta la fuerza que necesitarán para aferrarse a su asiento, pasando por, señala hacia arriba, al último obstáculo, que parece una rampa de 90 grados de este ángulo. La resistencia que requerirán para luchar en tierra y luego poder montarse en su dragón en un instante. Los postes tiran un pedazo de piedra y, en su camino por la pista, la roca aplasta todos los obstáculos en su camino hasta caer a seis metros de nosotros. Si estuviera buscando una metáfora de mi vida, pues, ahí está. ¡Guau! Susurra Trina, que está mirando la roca pulverizada con sus ojos cafés muy abiertos. Yo soy la más pequeña del pelotón, pero Trina es la más callada, la más reservada. Puedo contar con ambas manos el número de veces que me ha hablado desde lo del parapeto. Si no tuviera amigos en el ala uno, me preocuparía por ella, pero no necesita abrirse para sobrevivir al cuadrante. ¿Estás bien? Le pregunto en un susurro. Ella traga saliva y asiente, haciendo que uno de sus rizos color caoba rebote contra su frente. ¿Y si no logramos llegar hasta arriba? Pregunta Luca a mi derecha, recogiéndose su largo cabello en una trenza algo suelta. Hoy su arrogancia no es tan obvia. ¿Cuál es la ruta alterna? No hay ruta alterna. Si no lo logran, no pueden ir a la presentación. Ve a tu lugar, Saouyer, ordena el profesor Emeterio, y Saouyer va al inicio de la pista. Cuando cruce el obstáculo final, para que todos puedan aprender de este cadete cómo se llega hasta allá, el resto de ustedes empezará a salir cada 60 segundos. Y, fuera. Saouyer sale como rayo. Cruza corriendo sin problema los cuatro metros y medio del tronco que da vueltas en paralelo a la ladera del risco y luego por los pilares elevados, pero le toma tres giros dentro de la rueda antes de saltar por la única abertura. Fuera de eso, no veo ni un solo fallo en la primera subida. Ni. Uno. Da la vuelta y corre hacia una serie de bolas colgantes enormes que están en la segunda subida, saltando y abrazándose de una tras otra. Cuando sus pies vuelven a estar en la tierra, da la vuelta de nuevo y toma la tercera subida, que está dividida en dos secciones. La primera parte tiene unas varas metálicas gigantes que cuelgan en paralelo a la pared del risco, y él sin problemas los cruza colgándose con un brazo y luego el otro, usando su propio peso e impulso para mecer la vara hacia adelante y alcanzar la siguiente, que está unos 15 centímetros más alto que la anterior, y así va subiendo por la ladera. Desde la última barra, salta a la serie de pilares movedizos que conforman la segunda parte de esa subida antes de saltar al fin al camino de grava. Para cuando llega a la cuarta subida, a los troncos giratorios de los que nos advirtió el hermano de Aureli, Saúl era hecho que todo esto parezca un juego de niños, y empiezo a sentir una chispa de esperanza en que quizá esta pista no sea tan difícil como se ve desde abajo. Pero entonces se enfrenta a la enorme formación con forma de chimenea que se cierne frente a él en un ángulo de 20 grados y se detiene. —¡Tú puedes! —le grita Rianon junto a mí. Como si la hubiera escuchado, Saúl se echa a correr hacia la chimenea inclinada y se lanza hacia arriba, agarrándose de los lados con su cuerpo en forma de X, y luego se pone a saltar por el conducto hasta llegar al final y salir frente al obstáculo final. Una enorme rampa que se extiende hasta la orilla del risco en una subida casi vertical. Me quedo sin aliento al ver cómo Saúl corre hacia la rampa, usando su velocidad de impulso para recorrer dos tercios del camino. Justo antes de que comience a caer, estira un brazo hacia la parte alta de la rampa y se jala para llegar hasta arriba. Rianon y yo gritamos y lo vitoreamos. —¡Técnica perfecta! —exclama el profesor Emeterio. —Eso es exactamente lo que todos ustedes deberían hacer. —Perfecta, y sin embargo lo ignoraron en la trilla, se burla Luca. —Supongo que los dragones sí tienen sentido del gusto. —¡Ya cálmate, Luca! —dice Rie. —¿Cómo es posible que alguien tan inteligente y atlético como Saúl no haya conseguido un vínculo? —Y, si él no lo consiguió, ¿qué esperanza tenemos los demás? —Soy demasiado bajita para la rampa —le susurro a Rie. —Ella me lanza una mirada y luego a la rampa. —Eres tremendamente rápida. —Si agarras carrera, apuesto a que el impulso te llevará hasta arriba. —Trayer, el cadete tímido de la región fronteriza de Krobla, tiene algunos problemas en las varas de acero de la tercera subida por su vacilación bastante predecible, pero al final lo logra justo cuando Trina casi se cae en los pilares movedizos y toma una cuerda. Solo puedo ver lo rojo de su cabello cuando comienza a subir los escalones rotatorios, pero su grito me llega hasta la punta de los pies cuando la cuerda se balancea muy cerca del suelo. —¡Tú puedes! —gritas a huyer desde arriba. —¡Van en direcciones opuestas! —le responde Aureli. —Tinan, comienza, ordena el profesor Emeterio, mirando su reloj de bolsillo y no a la pista. —Escucho los latidos de mi corazón en los oídos cuando Trina termina de cruzar los escalones, y ese tamborileo no se detiene cuando llaman a Rianon para que empiece. Pasa la primera subida con la agilidad que he aprendido a esperar de ella antes de detenerse. —Tinan está colgando de la segunda de cinco bolas para mecerse en la segunda subida, justo donde el suelo se abre al vacío. Si se cae, tiene una posibilidad minúscula de caer en el tronco giratorio de la primera subida y enormes probabilidades de caer casi diez metros hasta el suelo. —Tienes que seguirte moviendo, Tinan. —Grito, aunque no creo que pueda escucharme hasta allá. Puede que sea un tonto que se cree todo, pero sigue siendo mi compañero de pelotón. Él grita, con los brazos alrededor de la bola. —Es imposible que la rodee por completo, ese es el punto, y se está resbalando. —Va a joder el tiempo de la otra, dice Aureli, y suelta un suspiro aburrido. —Menos mal que solo es una práctica, comenta Ridok, y luego le grita a Tinan. —¿Qué pasa, Tinan? —¿Les tienes miedo a las alturas? —¿Quién es el lastre ahora? —Basta. —Le doy un codazo. —Ya no está tan flaco. —Las últimas siete semanas le han dado algo de músculo. —No porque él sea un cretino también tienes que serlo tú. —Pero me está dando tanto material, responde Ridok, y su boca se tuerce en una sonrisita mientras se va al punto de salida. —Me sete hacia la siguiente. —Sugiere Trina desde arriba de la pista. —No puedo. El alarido de Tinan podría romper cristal mientras baja haciendo eco por la montaña, y eso me estruja el pecho. —Ridok, comienza. —Ordena el profesor Emeterio. —Ridok se lanza hacia el tronco. —Ri. —Grito, mirando para arriba. —La cuerda está entre la primera y la segunda. —Ella asiente y luego salta a la primera bola, agarrándose por arriba, cerca de donde la cadena la sostiene del tubo de hierro, y mece su peso por un lado. —Es un enfoque muy inspirado, y algo que puede funcionarme. —La grava cruje bajo mis botas mientras avanzo a la posición de salida. —Ah, mira, si es posible que mi corazón lata más rápido. —La maldita cosa prácticamente vibra mientras me limpio las palmas sudorosas en los pantalones de cuero. —Rianon le pone la cuerda en la mano a Tinan, pero en vez de usarla para mecerse hacia la otra bola, él baja. —La quijada casi se me va al suelo mientras lo veo descendiendo. —Definitivamente eso no lo vi venir. —Va y élite, comienza. —Ordena emeterio. —Acompáñame, Sinal. —No he pasado el tiempo suficiente en el templo como para que al dios de la suerte le importe mucho lo que me pase en este momento, pero no pierdo nada con intentarlo. Recorro a toda velocidad la primera parte de la subida y llego al tronco giratorio en unos segundos. Siento como si esta barra de equilibrio del infierno me estuviera batiendo el estómago. Solo es equilibrio. Tú puedes mantener el equilibrio, digo entre dientes, y empiezo a cruzarla. Rápido, 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 repito durante todo el camino hasta bajarme de un salto al final para caer en la primera de cuatro columnas de granito, cada una más alta que la anterior. Hay como un metro de distancia entre cada una, pero logro saltar de un pilar a otro sin derrapar en las orillas. Y esta es la parte fácil. Un nudo de miedo se va formando en mi garganta.